Muy buenos días, señoras y señores, desde la Federación Nacional de Departamentos, extendemos una fraternal bienvenida a nuestro cuarto intersectorial, construcción, agricultura y turismo presentes en la recuperación económica y social desde las regiones Región Centro Sur. Saludamos a quienes nos acompañan hoy en el Centro de Convenciones, por su escaseo Rivera, en la ciudad de Neiva, capital del departamento de Luila, y a quienes se conectan desde diferentes lugares de Colombia a través de las transmisiones de Caracol Radio en su página oficial, su cuenta de Facebook, canal de YouTube y el Facebook Live de la Federación Nacional de Departamentos arroba FND. A todos los invitamos a compartir e interactuar con sus opiniones, avances y conclusiones usando el hashtag numeral Foro Constru Agro. A quienes nos acompañan en presencialidad, le recordamos que de manera permanente deben usar su boca, cubriendo nariz y boca, conservar el distanciamiento y lavar o desinfectar sus manos de manera frecuente. Nuestro auditorio ha sido esterilizado, cumpliendo con las normas de bioseguridad pertinentes y el evento se realiza respetando los límites de aforo establecidos por las autoridades nacionales, locales, con el fin de garantizar un espacio seguro. La Federación Nacional de Departamentos en este segundo soestre del año se ha comprometido a crear espacios de diálogo y conservación. Así es como nacen nuestros foros intersectoriales, construcción y agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones. Es aquí donde el Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Academia, Gremios y Empresarios expondrán diferentes puntos de vista, estrategias, retos, propuestas, con el conocimiento y con el ánimo de llevar progreso y desarrollo a los territorios de la región centro-zul compuesta por los departamentos de Afasonas, Carraquetá, Huila, Putumayo y Toribu. Territorios con sangre indígena, característica que hoy se evidencia en pocos pujantes con tenacidad y trabajadores que encaminan sus tierras al progreso y desarrollo. A continuación, para dar instalación formal a este, el cuarto foro intersectorial, construcción, agricultura y turismo presentes en la recuperación económica y social desde las regiones, región centro-zul, invitamos a tarima al gobernador del Departamento de Affitrión, el Departamento del Huila, el señor Luis Enrique Duzano. Muy buenos días, buenos días a todos, bienvenidos, un saludo muy especial a los compañeros gobernadores de Caquetá, Tarnulfo, Putumayo, Guanelyes. Gracias por estar en esta tierra, que es la de ustedes también, co-equiperos de la región sur de Colombia. Debemos excusar al gobernador del Tolima, tuvo una situación familiar a última hora, anoche me había confirmado, pero tuvo una situación personal. Y enviarle el saludo también al gobernador del Amazonas, quien se excusó también. Mil gracias, doctor Didi Otavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, por esta iniciativa de desarrollar estos eventos a nivel de las regiones de Colombia. Colombia es fundamentalmente un país de regiones, y si queremos romper el centralismo que tanto nos agobia a quienes estamos en el territorio, tenemos que visibilizarnos y dar estos debates, abrir estos escenarios, en buena hora, Didi, esta iniciativa. Todo el equipo de la Federación Nacional de Departamentos, que han estado muy acuciosos en toda esta organización. Un saludo a todos los empresarios que hoy nos acompañan, que van a ser parte de los paneles de los foros. Bienvenidos todos. El Huila es un departamento pujante. El Huila es un departamento que se ha destacado por tener empresarios que están en la vanguardia en todos los órdenes, especialmente en el sector agropecuario. En el sector turismo estamos haciendo un esfuerzo grande, porque es un sector muy golpeado por la pandemia, más que cualquier otro. Y allí estamos restableciendo toda una agenda de trabajo con ese sector. La agroindustria, que también es muy importante en el departamento de Huila y todo enmarcado en una política de emprendimiento, empresarismo e innovación. También el saludo para las instituciones que están aquí presentes, públicas, del orden nacional, los funcionarios nacionales que nos acompañan, igualmente los funcionarios territoriales. Es clave esa articulación permanente y en esa tarea es que hemos estado todo este tiempo en poder trabajar mancomunadamente y avanzar todos en una misma dirección. Eso es muy importante. Igualmente a la academia, las universidades, con quienes también venimos haciendo un trabajo mancomunado. Ese trípode del que tanto se habla que es necesario que materialicemos de verdad el trabajo empresa, academia y Estado que garantiza marcar la senda del desarrollo de estas regiones. A los periodistas también que nos acompañan, quienes van a estar también haciendo la moderación de los paneles y a los periodistas de la región, así como los periodistas del orden nacional. Bienvenidos a esta tierra, a esta tierra que enamora. Y esperamos que quienes no hayan venido empiecen a enamorarse de Huila. Este evento, además buscamos, en coordinación con la federación, que coincidiera con un par de eventos más que tenemos en estos días en el departamento de Huila. Tenemos la primera feria internacional de café, cacao y muestra agroturística. Ahí están las apuestas productivas más importantes del departamento de Huila, donde tenemos un plus, algo que destacar, algo que diferencia a nivel internacional. Una feria donde hay tres países invitados que van a estar presenciales, Italia, Suiza y Alemania. Y hay 22 países donde vamos a estar transmitiendo la feria a nivel mundial a través de nuestros embajadores de Colombia en esos 22 países. Vamos a hacer una catación de los mejores cacaos de Huila en Roma también. Y van a haber eventos, concursos de barismo, de tostión, de preparación de chocolates. Va a ser muy interesante y vamos a poder también mostrar todo lo que tenemos en el Huila. La cantidad de empresarios que tenemos, de emprendedores que tenemos en el departamento y que queremos visibilizar y lograr concretar negocios de manera directa con entidades internacionales y que sean sostenibles en el tiempo. No es solamente una muestra de un momento, porque de ahí continúa una gran tarea para concretar, materializar todos esos negocios y que realmente se le dé el valor que significa la calidad que tenemos en el Huila de café y de cacao. Somos los primeros productores en café, pero también tenemos el mejor café del mundo, igual en cacao. Tenemos una calidad destacada, incluso hay un sobreprecio para el cacao del departamento de Huila. Y en el tema turístico, ni qué decir toda la oferta que tenemos en este departamento. Ojalá quienes vienen de otras regiones saquen el tiempo para que recorran por lo menos una parte del Huila, que tardarían en conocer. Aquí tenemos el desierto de la Tatacoa. Es el sitio en Colombia donde mejor se pueden observar las estrellas. Tenemos las certificaciones que significa, y somos los únicos en Colombia, los segundos en Latinoamérica después de Chile. Y de hecho hay una inquietud de la ciencia sobre la Tatacoa. Estamos trabajando en un parque de ciencia para el tema de astronomía. Pero también tenemos paleontología. Allí tenemos fósiles destacados a nivel mundial, el fósil de tortuga más grande del mundo. Y también fósiles de la época del paleontológico de mayor interés. Y además de los paisajes. También de cicloturismo. Hay una gran dinámica alrededor del desierto de la Tatacoa. Obviamente tiene que hacerse de la mejor manera porque es un área protegida, es un distrito de manejo integrado, que significa el cuidado que debe tenerse en esos lugares adecuados. Tenemos el macizo colombiano y dentro del mismo la cultura sanagustiniana, que es patrimonio de la humanidad. El macizo es patrimonio de la biosfera. Donde definitivamente hay que ir porque tiene una magia única. Allí hay todo un misterio que descubrir. Y por eso a Luila lo hemos denominado un paraíso por descubrir. Alguien me decía, pero si ya lo descubrimos. No, pero es que Colombia no lo ha descubierto. Y por eso creo que es válido el que para los colombianos y el mundo entero es un paraíso por descubrir. En San Agustín tenemos además todo un tema de naturaleza espectacular, cascadas, la cueva de los guácharos. Hay para divertirse. Tenemos el río Magdalena que atraviesa todo el departamento. En Luila nace el río Magdalena en el macizo colombiano. Y atraviesa cruza todo el departamento de Luila. Ahí hay también un atractivo inmenso que estamos desarrollando. Estamos constituyendo productos turísticos para poder aprovechar esa maravilla que Dios nos ha dado. Tenemos también Nevado. Un departamento que tiene todos los pisos térmicos, que tiene todas las condiciones. Pero lo mejor, gente capaz, gente emprendedora. Gente que quiere echar para adelante y que quiere atenderlos aquí. Entonces, están las puertas de Luila abiertas para todos ustedes. Coincide con otro evento que diseñamos con el gobernador del Tolima, con el doctor Ricardo Orozco, que es la Vuelta al Sur en bicicleta. Después de 23 años que no se realizaba ese evento, lo vamos a realizar este fin de semana. Arranca con un circuito en Ibagué, luego una ruta Ibagué-Neiva, luego Neiva-Nátaga, que en Nátaga es un municipio también muy interesante, donde hay un turismo religioso. Allá adoramos la Virgen. Y también luego sigue La Plata-Pitalito. Ya hay más de 300 inscritos ciclistas. Están los mejores equipos de Colombia. Colombia es el evento ciclístico este año de mejor premiación y eso ha motivado mucho a los equipos. Van a estar los mejores. Y va a permitir también generar una dinámica económica importante. Es la cantidad de personas, de gente que viene y que viene a enamorarse de Luila y a querer volver y a querer disfrutar de toda esta cultura, de todos estos paisajes, de todos estos atractivos. Todos estos temas en aras de la reactivación económica. Aquí hemos estado construyendo un plan de reactivación económica y por eso nos parece que encaja perfectamente con este trabajo que se hace desde la Federación de Departamentos de hacer estos eventos precisamente con la mira de apuntarle a la reactivación económica de los territorios, de las regiones. De que nos congreguemos en una región que discutamos los temas productivos, el tema del sector agropecuario, los temas turísticos, los temas de construcción que también generan una gran dinámica económica. En el Departamento de Luila también es un sector muy relevante y ha tenido y tiene en este momento una dinámica muy importante, sobre todo en vivienda. y eso hace pues que podamos dar esas discusiones, visualizar hacia dónde estamos yendo, queremos ir, pero también integrarnos, sector público y privado y Estado Nacional con el territorio. Entonces pues, esperamos que este evento del día de hoy sea muy enriquecedor y que nos permita seguir creciendo como nos lo propusimos cuando llegamos a este cargo de que Luila crece. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, señor gobernador. Para finalizar nuestra instalación y dar inicio formal a nuestro espacio de paneles, invitamos a Tarima, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el señor Didier Tavera Amado. Bueno, muy buenos días. Es un honor y un gusto estar aquí en el Huila, en Neiva. Muchas gracias, señor gobernador Luis Enrique Duzán, por su hospitalidad, por ser el anfitrión del cuarto encuentro regional organizado por la Federación Nacional de Departamentos. Un saludo a nuestros queridos gobernadores del Caquetado, Narnulpo, del Putumayo, Guanerges. Un saludo desde aquí a Ricardo, que por algunos inconvenientes personales no pudo asistir, quien estaba muy preparado, al igual que a nuestro querido gobernador Jesús Galdino del Amazonas. Un saludo especial a todo el auditorio, a la academia, al sector productivo, al sector público que se encuentra aquí presente. A los moderadores, qué bueno, Gabriel, estar aquí en el Huila, contarlo. Creo que el señor gobernador ha hecho una explicación maravillosa de lo que significan las regiones para Colombia. Este país es grande gracias a sus regiones. Y hace mucho rato, doctor Luis Enrique, dejamos ya de pensar en las ciudades, de pensar en departamento y en cómo tenemos una perspectiva desde región. Cuando uno se ubica en la región centro-sur, este es el cuarto panel, y usted dice, aquí está el 23% del territorio del país concentrado. Usted ve una población, el 11%, el total nacional que se tiene aquí, 115 municipios. Y mire dónde vamos a ver esa extensión, 267 mil kilómetros. Aquí estamos hablando de 2 millones de hectáreas. Esos 2 millones de hectáreas nos tiene que enviar un mensaje enorme. Aquí está el pulmón de Colombia. Y cuando usted ve todas las generalidades que tiene, el gobernador nos explicaba la importancia del café, del cacao y muchos productos más que se tienen en esta región. Cuando vemos la fortaleza que tenemos aquí para el turismo y naturaleza, el ecoturismo, el enoturismo, el agroturismo, el avistamiento de aves, pero sobre todo la captura de carbono que se tiene aquí en el pulmón. Dicen los expertos por empezar a hablar del Amazonas, que aquí podemos estar hablando de más de 390 mil millones de árboles en el Amazonas. Eso nos tiene que enviar un mensaje clarísimo de lo que estamos viendo nosotros aquí en lo que significa esta región. Pero además con más de 1.1 millones de hectáreas, encontrar que tiene una población de solo 80 mil habitantes nos tiene que enviar un mensaje también de cómo conservamos y de todos los conflictos de intereses y de suelos que tenemos en la región. ¿Y qué importante estos foros? ¿Por qué sentamos la academia al sector productivo, al sector público aquí? Porque es que el gobernador es el presidente del Consejo Superior de la Universidad Pública, es el presidente del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales Ambientales y esto nos tiene que decir algo para sentarnos a planificar. Estamos dando pasos acelerados, ustedes acaban de ver la erradicación del proyecto de Bogotá Región con Cundinamarca porque ya hoy las expectativas superaron las áreas metropolitanas y estos señores gobernadores que están aquí ya no pueden pensar simplemente en el Huila que además le debemos el país, Colombia le debe al Huila la arteria fluvial más importante, el Magdalena, que tiene que decirnos algo con Betania, que tiene que decirnos con todo el proceso que tenemos, el Caquetá y aquí seguimos viendo este porcentaje cuando llegamos al Caquetá y usted rico en maderas, todo el proceso pero como no la deforestación sino como un verdadero aprovechamiento de todo lo que tenemos aquí, la bioeconomía, la resina, las plantas y algo importante que tenemos nosotros aquí por reactivar y es como cada uno de estos sectores que se tienen en esta región del Centro Sur la pandemia nosotros no sufrimos el desabastecimiento gracias a quién? a regiones como la del Centro Sur ese sector invisible que salvó vidas, los médicos haciendo su tarea el autocuidado pero la garantía de la red de la seguridad alimentaria la garantizaron estos territorios y usted ve todo ese potencial que tenemos nosotros a presentar allí y cuando pasamos nosotros del Caquetá al Huila que el gobernador hizo una exposición maravillosa en todo lo que tiene el Huila que no vamos a entrar en más razones pero luego nos adentramos en el Tolima y el Tolima es ese departamento bisagra que nos conecta con el eje cafetero que nos conecta con la capital del país que es la entrada de esta región que tenemos arroz que tenemos cementeras todo lo que se tiene que ver cómo integramos a toda la región y la importancia y la relevancia que tienen estas regiones para el país así es que nosotros en estos foros y qué decir Juan Ejes del Putumayo cuando nosotros vemos toda la región del Putumayo y si nos ayudan en las gráficas que tenemos nosotros aquí de la significancia nosotros en estas regiones somos más grandes que Dinamarca somos más grandes que Cuba por situar la importancia que tienen estas regiones y estos territorios en la preponderancia a nivel nacional y cómo debemos ser vistos patrimonio cultural con el San Juanero con el bambuco aquí tenemos todo por explotarse y lo que queremos hacer desde la Federación Nacional de Departamentos es visibilizar lo que tenemos hoy pero cómo soñamos en el mañana ese mañana que está a la vuelta de la esquina y que depende de sus decisiones de quienes van a estar aquí invitados en este panel a eso los hemos convocado en el día de hoy a que los señores gobernadores puedan tener un diálogo con el sector productivo con la academia pero sobre todo visibilizar a través de los medios de comunicación la importancia que se tiene en las regiones lo que estamos haciendo nosotros aquí gobernador nos contará qué es la Sacha Inchi en qué significa la Chote en qué estamos cómo estamos en ese productor cuál es el departamento más que más exporta o el mayor productor de aguacate que está hoy de moda a nivel mundial porque la importancia de los cafés la academia cómo nos va a ayudar a contrarrestar y el gobernador Luis Enrique nos lo decía algo que tenemos en nuestro departamento en Santander la problemática del camio y aquí cómo en el Huila no tienen esa problemática del camio en el cacao a eso los hemos convocado nosotros para qué para que el agro también se vuelva aspiracional si no le damos una oportunidad a los jóvenes de que el agro sea aspiracional de que la actividad agropecuaria sea digna vamos a estar engrosando cada vez más los cordones de miseria y repoblando malas ciudades y despoblando el territorio que es lo que se necesita aquí cuando vemos este potencial que tenemos en la región centro-sur así es que gobernador muchas gracias y sin más esperas le vamos a dar paso al panel que continúa y muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta convocatoria y esperemos que sea lo más productivo para el país desde la región centro-sur aquí desde Neiva Huila muchas gracias gobernador gracias señor director por su intervención le recordamos a quienes nos acompañan en el auditorio y a quienes se conectan por las transmisiones de Caracol Radio en su página oficial su cuenta de Facebook y canal de YouTube y el Facebook Live de la Federación Nacional de Departamentos arroba EFNDECOL que pueden compartir sus avances opiniones y dudas utilizando el hashtag numeral por lo construado de igual manera le recordamos a todos los asistentes que de manera permanente deben hacer uso de sus tapabocas cubriendo nariz y boca conservar el distanciamiento y lavar o desinfectar sus manos de manera frecuente si te cuidas nos cuidamos todos a continuación damos inicio a nuestro primer plan el agro ecoturismo este espacio estará moderado por el periodista locutor presentador y director del programa La Luciérnaga de Caracol Radio Gabriel de las Casas bien muy buenos días señoras y señores un abrazo grande para todos los que están conectados a través de la página de Caracol Radio y del streaming que tenemos el día de hoy muchas gracias doctor Didier por esta invitación felices gobernador Duzán el gobernador del departamento del Huila como hicimos el compromiso desde Caracol Radio nos comprometemos a muy pronto volver a como dice usted a enamorarnos pero enamorarnos más de su departamento y conocer todo lo que nos contó el día de hoy gracias a la virtualidad que nos ha dejado la pandemia pues hoy tenemos la oportunidad de conectarnos virtualmente y estar en estos foros así que quiero saludar inicialmente al doctor Ricardo Galindo Bueno al viceministro de turismo de nuestro país que estará con nosotros lo mismo el doctor Irvin Pérez Muñoz presidente de Formtour al igual que la doctora Paula Cortés Calles presidente de Anato Colombia presencialmente quiero invitar a Daniel Sanz secretario de cultura y turismo del departamento para que nos acompañe aquí en el panel está también con nosotros Arjimir Ortiz presidente de la federación colombiana de ecoturismo capítulo Huila Miller Urbano gerente de GHL Neiva y presidente de Cotelco Neiva doctor también Oscar Chavarro quienes vamos invitando a que se unan a nuestro panel rector de la corporación universitaria del Huila aquí vienen a continuación estamos ya conectados entonces virtualmente con nuestro viceministro de turismo el doctor Ricardo Galindo listo saludamos entonces doctor Galindo viceministro muy buenos días bienvenido a este panel intersectorial de agroecoturismo de la región centro sur y quizás la primera pregunta que uno hace desde el gobierno nacional es cómo estamos viviendo esta reactivación económica y del turismo y cómo nos puede afectar de manera positiva precisamente para esta región muy buenos días viceministro bueno vamos a superar aquí algunos asuntos técnicos para tener la voz del viceministro con nosotros el formato de este panel es que vamos a tener tres minutos o menos para cada una de las respuestas mientras conectamos pues arranquemos con quienes estamos aquí en la en la presencia de este día quienes estamos aquí sentados en este panel y arranco con Daniel Sanz el secretario de cultura y turismo de la gobernación del huila hombre Daniel muchísimas gracias por acompañarnos en este panel y arranquemos precisamente contando de qué manera viene esta reactivación y desde su sector desde su secretaría de turismo qué es lo que piensan hacer para esta reactivación económica del turismo en el departamento gracias Gabriel saludar a quienes asisten presencialmente desde luego a quienes nos ven de manera virtual el departamento del huila específicamente tiene un gran potencial y lo estamos desarrollando de la mano del sector privado en materia de agroecoturismo somos privilegiados de Dios de tener estos paisajes de tener toda esta maravilla que conocen los turistas cuando vienen a nuestro departamento como ya ustedes lo saben y el gobernador lo decía somos el principal productor de café en Colombia en cacao tenemos cacao fino y de aroma en piscicultura también somos productores mayoritarios de tilapia en panela también estamos produciendo importantes cantidades y esto nos nos permite brindarle al turista diferentes experiencias pero específicamente en temas de reactivación hemos empezado a trabajar de la mano del sector privado de la mano de la academia diferentes proyectos que nos van a permitir diversificar la oferta también mejorarla y desde luego empaquetar estos productos turísticos para poder brindar una experiencia de mejor calidad específicamente iniciamos con un proyecto muy importante que va a ser pionero en el sur del departamento del huile desde luego en el sur de Colombia que es el centro de ciencia mixto es un proyecto que estamos trabajando de la mano de la universidad coruila de la caja de compensación con familiar del municipio de pitalito es un proyecto en donde vamos a brindar experiencias en temáticas de café arqueología en materia ambiental mariposario acuario digital es un proyecto de 20 mil 800 millones de pesos que nos va a permitir también generar un atractivo en donde los turistas van a poder ir a aprender sobre ciencias sobrenaturales también en materia de señalización el departamento del huila yo estimo que se va a convertir en uno de los departamentos que mejor señalización turística va a tener en el departamento eso nos va a permitir fortalecer estas capacidades que tenemos en cada una de estas rutas turísticas en este momento tenemos cerca de 200 puntos identificados para hacer una señalización con madera plástica una señalización duradera y que nos permita brindarle también al turista esa tranquilidad de que el camino que está recorriendo pues lo va a llegar lo va a llevar a un sitio seguro en materia de emprendimiento el gobierno departamental ha dispuesto de una bolsa de más de 8 mil millones de pesos para apoyar con capital semilla a los empresarios específicamente en turismo se disponen de 2.300 millones para apoyar estas iniciativas de emprendedores pero también de empresarios que ya están en operación y va a ir dirigido precisamente al agroturismo estas inversiones Daniel le hago una pregunta adicional ¿cómo estamos de bilingüismo para atender al turista extranjero precisamente para un dominio de un segundo idioma el inglés para precisamente este momento que estamos viviendo con la tasa de cambio que hace que el turista extranjero tenga muy buenas oportunidades de venir a Colombia y de venir al departamento bueno el tema de bilingüismo es un punto a mejorar por parte del departamento las oportunidades de estudio existen el SENA tiene cursos gratuitos de bilingüismo hay diferentes aplicaciones para uno aprender bilingüismo de hecho de manera gratis pero nos falta nosotros como Wulenses Cultura y desde luego disposición para poder aprender este segundo idioma que es muy importante para poder atender este turista extranjero que específicamente de habla bueno que habla inglés allí como como departamento estamos planteando con el SENA precisamente poder hacer unos cursos dedicados o enfocados directamente como al turismo en donde los guías los recepcionistas en general las personas que hacen parte de la cadena de valor del turismo tengan esos conocimientos como esenciales para poder entablar una conversación con el turista por ahí queremos empezar pero desde luego la idea es motivar me incluyo motivarnos a que podamos aprender esta nueva o este idioma inglés para poder mejorar esta capacidad que tenemos en el departamento y más aún en el mundo se vislumbra que el turismo de naturaleza el agroecoturismo va a tener un crecimiento importante y sabemos que quienes van a llegar a hacer ese turismo pues son precisamente personas extranjeras que manejan el idioma inglés bueno pues yo creo que es muy importante porque en estos momentos en los que tenemos una alta tasa del precio del dólar en nuestro país pues es el momento de salir a llamar a todos los turistas extranjeros a que vengan a Colombia el dólar les va a rendir más tenemos con todo lo que nos han contado los gobernadores y lo que veremos y lo que sabemos de nuestro país sabemos que tenemos destinos y lugares y planes únicos en Colombia para tenerlos por eso ese segundo idioma es muy importante en todos los departamentos y en turismo hay algo muy bueno aquí para destacar y por eso saludo también a Argemir Ortiz al presidente de la Federación Colombiana de Ecoturismo FEDEC capítulo Huila cuando estamos hablando de ecoturismo lo más importante de todo lo que hemos tenido también lo nombraba el gobernador es que queremos turistas responsables porque cuando queremos llevarlos a Tatacoa cuando queremos llevarlos a donde nace el río Magdalena cuando queremos llevarlos a los nevados pues queremos un turismo responsable y por eso pues saludamos de nuevo a Argemir para que nos cuente un poco del papel de FEDEC precisamente en este turismo responsable buenos días gracias por la oportunidad saludos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a todos los internautas FEDEC es la Federación Colombiana de Ecoparques Ecoturismo y Turismo de Aventura nacimos hace desde el año 2000 estamos haciendo acompañamiento en el Huila creemos en las potencialidades turísticas que tiene el departamento y hemos acompañados con la institucionalidad por supuesto afianzado de manera cierta toda la capacitación toda la formación e incluso certificación para actividades como RAPTING 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 Espeloturismo Recreativo Senderismo Biciturismo en regiones tan importantes de la geografía como es en la parte occidente que tenemos el río Paez donde hacemos justamente RAPTING un nivel 3 hacemos también el tema de Espeloturismo Recreativo en la Caja de Agua en Yaguara hacemos también Espeloturismo Recreativo en la Caja del Tigre hicimos una formación importante incluso con Rescate en Aguas Blancas acompañados con Sena San Gil para justamente el tema de seguridad de lo que tú hablas y dar esa sensación de seguridad que debe tener el cliente para que acompañáramos desde el puente de San José seguimos a Versailles en una actividad muy interesante muy agradable de rafting estamos haciendo mucho torrentismo mucho canyoning senderismo tenemos 58 rutas todas totalmente caracterizadas y que dan una seguridad un paisajismo extraordinario y siempre una vivencia importante en cada uno de los sitios donde hacemos una visita previa y entregamos a la gente la mejor experiencia la mejor vivencia Argemiro lo interrumpo un momento pero ¿qué tan responsables somos los turistas? ¿qué tan responsables somos los turistas que estamos viniendo inicialmente a disfrutar de este departamento? ¿cómo nos comportamos con las basuras con el medio ambiente con el ecoturismo en general? justamente esas certificaciones de las cuales hablamos nos da la posibilidad de tener todo un protocolo de atención en donde el turista además de vivir la experiencia aprende a cuidar ese paisaje ese atractivo que tiene cada una de las posibilidades que se ofertan en el Huila el desierto de la Tata Pogua por ejemplo lo decía claramente nuestro señor gobernador no es solamente llegar a un sitio sino que también hay que mirar la capacidad de carga hay que con los lugareños con los guías explicar claramente las posibilidades que se generan allí a nivel de diversión pero también el cuidado que hay que tener con las cárcavas de no ascender a cada uno de los estoraques a no llevar el material vegetal a tomar las fotos y a tener el disfrute hoy tenemos unos destinos instagrameables que llaman la modernidad por ejemplo la mano del gigante allí en el mismo desierto el Cusco es uno del desierto rojo que nos permite tener unas fotos extraordinarias que la gente siempre está muy atenta a disfrutar tenemos cinco senderos espectaculares como son la venta los hoyos el valle de los fantasmas el valle de los silópalos bueno señor terminó nuestro tiempo volveremos con usted más adelante algo que nombró nuestro secretario de cultura y turismo del departamento Daniel Sanz era la unión con la academia y por eso está con nosotros Oscar Chavarro que es rector de la corporación universitaria de Luila pues doctor Chavarro muy buenos días bienvenido a este panel y ese papel de la academia respecto a lo que hoy tratamos aquí de este ecoturismo agroecoturismo de la región central sur bueno con los muy buenos días para todos un saludo especial a todos los asistentes un saludo especial al señor gobernador por supuesto a todos los que nos ven en redes sociales yo quisiera Gabriel antes de responder decirles que el sector en pandemia ha sido un sector bastante golpeado y por supuesto desde la academia nosotros somos una institución de educación superior de carácter privado Coruila es de todos los huilenses tiene un programa de turismo creo que es el único programa que tiene el Huila en la región sur de Colombia pero también tiene un programa de administración de empresas agropecuarias pero también tiene un programa de ingeniería ambiental y creo que con eso tenemos una combinación perfecta del tema de agroturismo decirles que en pandemia tuvimos una disminución usted que hablaba Gabriel de turistas internacionales de cómo podemos captar esos turistas donde cada vez el peso colombiano se devalúa con relación al dólar eso significa como usted muy bien lo menciona que tiene más poder de consumo de gasto el turista internacional tuvimos una disminución del 92% de esos turistas internacionales en el mundo y tuvimos una disminución de consumo de casi el 60% pero en el Huila un referente Gabriel el parque arqueológico de San Agustín tuvimos en el 2018 ingresos por 110 mil personas registradas en el 2019 por 90 mil y en el 2020 datos aproximados de una reducción de casi el 40% fíjense que esto nos invita a todos a trabajar de manera articulada por eso valoramos desde la academia este tipo de eventos que más que ser un ejercicio importante de unificación de criterios de propósitos superiores de reactivación económica y turística vemos con buenos ojos la recuperación del sector turismo del agroturismo tenemos un referente importante y es un plan de reactivación económica que se diseñó con el trabajo de todas las instituciones y creo que ahí se mostró el talante institucional pero también los proyectos que vienen hacia futuro aquí mencionaron la vuelta al sur en bicicleta la feria internacional del café y del cacao un mundial de robótica pero termino 30 segundos el papel de la institución de Coruila nos hemos preparado en dos elementos importantes uno en la formación dual que significa que nuestros jóvenes desde el tercer semestre puedan hacer sus prácticas en el sector real con los operadores turísticos para que se formen para que les sirva a los empresarios de mano de obra y para que nuestros jóvenes se formen desde un inicio que no esperen hasta el décimo semestre para hacer su práctica profesional desde el tercer semestre nos ha pasado algo curioso nuestros egresados de turismo tienen mejores ofertas laborales en Centroamérica en hoteles de alto lujo en Centroamérica y segundo el inglés que usted lo mencionó hicimos un convenio con London Language Institute un instituto canadiense para fortalecer el inglés en nuestros estudiantes pasamos de cuatro a ocho niveles y como requisito fundamental para graduarse deben tener como mínimo el B1 en inglés mil gracias bien señor parecer ya tenemos contacto me confirman si tenemos contacto técnico ya con nuestro viceministro de turismo Ricardo Galindo doctor Galindo muy buenos días desde la ciudad de Neiva los saludamos y primera pregunta es de su gobierno nacional cómo estamos haciendo esta reactivación del sector del turismo en este país muy buenos días bueno gracias muy buenos días para todos qué pena si de pronto escuchan algo de ruido estoy aquí a punto de expresar un debate en la comisión sexta de la cámara pero no quería dejar pasar la oportunidad pues para poderlo saludar y compartir con ustedes unos minutos sobre cómo vamos en el sector yo creo que el sector ha venido por fortuna empezando a reaccionar estamos lejos obviamente de donde veníamos en el año 2009 hay sectores muy golpeados las agencias de viajes los hoteleros pero creo que estos últimos dos o tres meses nos están dando algunas luces de esperanza de hacia dónde podemos empezar a mirar el sector en el futuro cercano yo creo que estos meses de julio julio agosto pues han dado como una especie de alivio al sector tenemos noticias también importantes en el tema internacional con la llegada del primer crucero la semana pasada después de 17 meses pues por fin vemos la llegada de un crucero esa es una noticia importante porque muestra que en Colombia hemos empezado a hacer las cosas bien en los temas de bioseguridad y eso le ha generado confianza a las empresas y ya hay programados cerca de 126 recaladas de los cruceros para la temporada 2021 2022 eso en términos generales ahora revisando un poco el tema que nos compete del tema de agroturismo nosotros desde el ministerio vemos que esta forma de turismo rural que es el agroturismo digamos una tipología muy particular pues digamos en el contexto de la pandemia adquiere mayor relevancia porque lo que queremos es que la gente hoy están pensando en avanzar en nuevos destinos destinos menos congestionados al aire libre y digamos que todo esto caracteriza la posibilidad de que el turismo rural pues y el agropecuario en específico pues pueda tener una oportunidad importante la tipología pues de digamos del turismo agropecuario pues tiene importancia yo creo que se trabaja muy bien con los beneficios para las comunidades en los destinos todas las que permite pues yo diría que por un lado ponerle valor realmente al campo a lo que representa el campo y sus posibilidades turísticas segundo diría que ayuda a mitigar ciertos riesgos por la pérdida digamos de los conocimientos y de las tradiciones que se tienen entonces digamos eso incentiva a que las comunidades puedan transmitir de generación en generación pero ahora a los turistas que es lo que se conoce el campo sus costumbres y sus tradiciones y también muy importante es que generar digamos un programa de turismo agropecuario pues también facilita que se evite esa migración que ha pasado en los últimos años del campo hacia las ciudades entonces genera como un arraigo digamos de las comunidades en este tema como les comentaba yo creo que en el marco y en el contexto del COVID-19 este turismo en las zonas las constituye como una alternativa que tiene un potencial de éxito para la recuperación en este marco pues de la pandemia porque yo de alguna manera creo que es una oportunidad de transformación permite como repensar la actividad turística en asocio con otros sectores económicos y de esta manera pues esa nueva asociatividad pues va fortaleciendo vínculos entre campo y ciudad y mejora yo también creo que la construcción de tejido social y nosotros y aquí me permito citar algunos puntos que desde el ministerio creemos que es importante para desarrollar actividades agroturísticas sostenibles y por un lado creemos que es importante garantizar previo al desarrollo turístico las comunidades rurales cuenten con condiciones básicas segundo que se pueda incluir la actividad turística como pilar estratégico del desarrollo rural tercero integrar las actividades del turismo rural en los planes de desarrollo departamentales y municipales en los destinos con esta vocación digamos territorial creemos muy importante fortalecer la gobernanza del turismo y para eso pues yo considero que son importantes todas esas alianzas comunitarias tanto público privadas que se puedan garantizar y donde se vinculen todos los actores de los entes territoriales departamentales municipales eso es fundamental para que pues se pueda entre todos construir digamos una oportunidad en el agroturismo también vamos a trabajar en diseñar instrumentos para el fomento de la innovación y emprendimiento de entornos rurales y desarrollar productos y servicios e iniciativas que propelan disculpas perdón que terminen el anuncio si señor lo escuchamos disculpas nuevamente y lograr la implicación de las comunidades rurales en el liderazgo y toma de decisiones de los procesos y en la platicación del medio agroturismo las comunidades tienen que integrarse tienen que ser parte tienen que saber qué es lo que quieren ofrecer y apropiarse del tema yo creo que es muy importante en la formulación de estas políticas y el diseño de los productos que se incluya el proceso de un turismo rural de acciones que propendan por accesibilidad a todos los turistas garantizando disponibilidad de una oferta inclusiva para las comunidades locales y visitantes que sea accesible e inclusiva que la gente con discapacidades pues también pueda disfrutar de esa oferta y finalmente yo diría que el tema tecnológico también es fundamental que podamos que esos destinos rurales darles acceso a esas tecnologías para que faciliten de alguna manera el cierre de negocios que puedan difundir sus contenidos que facilite el acercamiento a sus mercados objetivos en el regreso de la república y que en unos momentos lo pueden llamar ¿cómo le está contando el gobierno nacional al mundo Colombia como país turístico para que vengan a nuestro país ¿cómo estamos fomentando en el mundo el turismo nacional? Perdón nuevamente retiro aquí Sabíamos que lo podían llamar en cualquier momento Sí, está llamando pero a ver si tenemos todavía la comunicación con el ministro ya está cerrado Mientras tanto pues podemos saludar más bien al doctor Irving Pérez Muñoz al presidente de FONTUR Doctor Irving muy buenos días bienvenido a este foro y precisamente hoy estamos hablando primero desde Colombia es un país de regiones pero hoy estamos hablando desde el territorio nacional hacia las regiones ¿cómo ven desde FONTUR la reactivación del turismo después de la pandemia? y hoy que estamos hablando de agroecoturismo muy buenos días Irving Pérez gracias Gabriel primero primero tendría un saludo a todos los presentes a la doctora Cortés un especial saludo miembro de este comité importante de FONTUR y es un ejemplo de lo que podría iniciar diciendo casi con las conclusiones de lo que se ha mencionado acá y lo que algo ha mencionado ya el viceministro tiene que ver con la articulación y creo que es fundamental desde el punto de vista de la región gobierno central en el sentido de la palabra de todas las políticas públicas que se generan y por supuesto los gremios que al final representan toda la articulación de la cadena de valor de la actividad turística que son esos pequeños prestadores de servicios turísticos que encontramos en cada región desde grandes empresas hoteleras hasta pequeños prestadores de servicios sobre todo en la ruralidad y sobre todo en las prestaciones de servicios específicamente donde discutamos turismo comunitario turismo rural entonces es fundamental el proceso de reactivación que tiene un gran principio y tenemos que reconocer los grandes avances que el gobierno nacional ha tenido en el proceso de evacuación es que estamos hablando ya de 35 millones de vacunados donde ya tenemos por segunda dosis casi 11 millones de vacunas lo que es fundamental para un proceso realmente de reactivación turística y segura evidentemente en estas regiones donde el turismo rural se fundamenta desde Funtur por supuesto tenemos tres víneas de apoyo a la política del ministerio de comercio que tiene que ver con la competitividad del turismo en los sectores por supuesto la promoción turística nacional que se cerran digamos estrategia de la campaña Yo Voy que tenemos con gran compromiso y reto de la mano de los empresarios hacer una gran reactivación para que esas regiones logren tener la recepción y por supuesto llegada de turistas a través de una estrategia de promoción y una línea muy importante que es la infraestructura turística en la cual el gobierno se ha comprometido el gobierno Duque ha tenido un gran compromiso en el turismo con cerca de 500 mil millones de pesos que se han invertido en el gobierno Duque en todos los procesos de reactivación en turismo básicamente entendiendo que las líneas de infraestructura promoción y competitividad son un gran esfuerzo Yo quisiera rescatar un elemento muy importante que tenemos que son unos diplomados dirigidos específicamente al turismo rural donde el foco no es solo la formación sino la preparación de personas que salen de la naturalidad de ser un yo le llamo un prestador de servicios informal a la formalidad de generar emprendimientos turísticos a través de potencial en torno de la región y en nuestro país lo que tenemos es suficiente potencial de reacción turística para generar emprendimientos que se terminan cumpliendo en gran y pequeñas empresas turísticas y para eso también en el proceso de reactivación a través de Fundurba Importes e Impulsa generamos una línea de créditos de más de 50 mil millones de pesos para esas pequeñas y microempresas a través del programa Colombia Impulsa Innova Importante porque para la actividad turística es dirigido a esas pequeñas y microempresas que son el gran potencial de estas regiones que van emergiendo para convertirse en un gran potencial turístico en un segmento muy importante que es el segmento de naturaleza y al final de la encuesta tiene que ver con todos los atractivos naturales que tenemos en la región entonces de Fontún por supuesto y de la mano del Ministerio y de la mano por supuesto de los precios que hacen parte también de esta gran estrategia estamos trabajando de la mano para generar un proceso de reactivación segura con grandes inversiones para todo el sector Importante parte importante de lo que dice el presidente de Fontún el doctor Irving es como el gobierno nacional viene trabajando articuladamente con los gremios con todo el sector del turismo y de esa manera estamos llevando una productividad y una reactivación del turismo en nuestro país y eso nos da paso para saludar precisamente a la doctora Paula Cortés presidenta de Nato la Asociación Nacional de Agentes de Viajes precisamente fue este año y aquí vale la pena también destacar esa participación que tuvo en la vitrina turística de Nato que fue la primera feria presencial que abrió por ferias en la ciudad de Bogotá el turismo en el país esta primera feria presencial fue precisamente esta vitrina turística de Nato doctora Paula con los buenos días desde la ciudad de Neiva ¿cómo ven los agentes de viaje de activación económica cómo aprovecharlo y cómo traer turistas extranjeros también a nuestro país muy buenos días buenos días Gabriel un saludo muy especial al viceministro un saludo especial también a Irvin a todos los que nos acompañan nosotros desde Bogotá ustedes allá en esa tierra maravillosa y por supuesto un agradecimiento también muy especial al doctor Didier por esta invitación aplaudo este tipo de invitaciones para hablar del sector de turismo y de la mano de todos los gobernadores y los alcaldes también saludo al alcalde de Neiva del Huila Gabriel pues realmente la reactivación ha sido muy importante en este año después de casi año y medio de parálisis para el sector de turismo ya todos lo han manifestado la situación compleja en que nos encontramos en este momento vamos las ventas de las agencias de viajes están alrededor de un 40% en la reactivación y como lo decía el presidente de Fontour lo más importante que hemos tenido nosotros es el trabajo público-privado el apoyo del gobierno nacional para sacar adelante a este sector tan golpeado vamos también en una reactivación de movimiento de pasajeros de alrededor del 50% y nosotros como gremio como Anato como bien lo mencionaba la vitrina turística fue el primer paso de reactivación este año para que todos los operadores turísticos los aerolíneas hoteles todo lo que tiene que ver con la cadena del sector pudiera tener ese aire de volver a reunirnos personalmente a hacer negocios y a poder jalonar esta industria turística que tanto le genera económicamente a cada una de las regiones del país es por eso que también seguimos jalonando los eventos presenciales y seguimos trabajando de la mano para que tengamos esta posibilidad de volver a estar unidos porque los negocios el turismo se hacen persona a persona viéndose a los ojos y por supuesto jalonando esta actividad tan importante la vitrina turística pues nos dejó grandes mensajes de reactivación a nivel nacional e internacional y por supuesto el trabajo con el gobierno nacional ha sido muy importante a medida que han venido abriendo los países y hemos tenido pues la oportunidad de generar mayor turismo turismo a nivel nacional e internacional entonces pues nosotros seguimos trabajando de la mano de todos los operadores turísticos y de Colombia para poder jalonar esta industria tan golpeada y Gabriel aprovecho la oportunidad de que están ahí la gran mayoría de los gobernadores y que también los alcaldes no se pueden escuchar algo muy importante que puede jalonar y apoyar a los operadores turísticos en las regiones es un artículo y es una iniciativa que está en la ley de turismo donde habla de los incentivos y los estímulos tributarios que los alcaldes y los gobernadores de sus regiones le pueden dar a estos operadores turísticos sabemos que pues seguimos en una dificultad enorme en ingresos nominales según el último reporte del DANE caemos en un 56% también caemos en el empleo en casi un 50% del empleo en el sector de las agencias de viajes y pues obviamente esos estímulos tributarios y territoriales serían muy importantes para ayudar a apalancar la industria turística y estas empresas que están tratando de salir a flote y de volver nuevamente a una normalidad adicional a lo que teníamos también importante poder apoyar a través de todas las regiones del país es un trabajo que estamos haciendo también y comenzaremos ahora con el viceministro y con el doctor Irving es para la planeación de la vitrina turística del 2022 es importante que todas las regiones del país participen y esa oportunidad que tienen de los 32 departamentos de poder vender y empaquetar los productos turísticos a través de las agencias de viajes pues es la manera de poder vender el país nacional e internacionalmente entonces por eso es bien importante que podamos seguir trabajando en ese trabajo conjunto que venimos haciendo a través del FONTUR creo que en este momento hay algunas fallas técnicas doctor Irving ¿qué opina usted de este trabajo mancomunado que venimos haciendo a través del FONTUR y en la vitrina turística a través de las regiones aprovechando que estamos aquí con los gobernadores y también muchos alcaldes que nos están siguiendo Claro que sí Paula primero me encanta esa labor de conducción que llevas también pero es muy importante saber por lo que estás mencionando es fundamental si algo nos ha enseñado la experiencia digamos de este proceso de haber paralizado todas las entidades económicas pero especialmente en el turismo es la necesidad de articular las regiones es mucho el potencial que existe en cada una de ellas si hay una desarticulación en las digamos formas de acción que se requieren de fortalecer para la responsabilidad de los destinos es muy frecuente encontrar en nuestras regiones problemas que le competen al destino que le competen a la autoridad local para resolver pero que necesitan de la mano las herramientas del gobierno local y ahí por supuesto el principal afectado termina siendo los gremios de los profesores de servicios turísticos y en esa línea pues el turista que es el que al final nos calientiza como destino nos baja un tema de percepción como destino país entonces por eso esa articulación es fundamental para entender que las inversiones que se pueden realizar en el gobierno nacional y las regiones puedan focalizarse en beneficio del sector privado hay informalidad en el departamento pero si obviamente desde la gobernación y en cada uno de los municipios propendemos por trabajar esa formalización e indicarle a la gente que definitivamente lo mejor que nos puede suceder es que la gente se vaya contenta por sobre todo quiera regresar y nos recomiende en esa tarea estamos y de seguro lo vamos a lograr en el corto plazo bien volvemos hacemos contacto con la doctora Paula Cortés presidenta de ANATO doctora Paula pues de nuevo con los buenos días y el mensaje de esta reactivación turística que queremos vivir el día de hoy bueno Gabriel pues el mensaje es seguir trabajando y nosotros desde el sector el de sector privado desde ANATO seguimos jalonando la industria turística vamos a trabajar de la mano por supuesto con el gobierno nacional sin este trabajo público privado es imposible sacar adelante este sector tan golpeado y por supuesto el apoyo de los alcaldes y los gobernadores es muy importante no solamente para lo que mencionaba anteriormente los estímulos tributarios que cada uno de ellos puede darle en sus regiones a los prestadores y a los operadores turísticos para que puedan salir de esta situación sino también el apoyo que se puede dar a las regiones a través de la vitrina turística que como también lo mencionábamos vamos a tenerlo en el mes de febrero del 2022 y vamos a tener por supuesto el apoyo de todos los gobernadores y los alcaldes como siempre por supuesto también del doctor Didier que ha sido un abanderado del turismo y con el apoyo del gobierno nacional y de Fontour podremos hacer un importante empuje a todas las regiones del país muchas gracias bueno quiero volver quiero volver con el doctor Irmin Pérez el presidente de Fontour precisamente para dejar un mensaje nacional de apoyo al turismo que nos dicen desde Bogotá a este turismo que necesitamos en esta región centro sur para la reactivación para ese mensaje de optimismo y seguir sacando adelante este país Irmin primero un mensaje contundente es decir para el gobierno nacional la actividad del turismo el turismo en general es un motor de desarrollo que pega directamente a los indicadores de empleo que pega directamente a los indicadores económicos de cada región es increíble lo fácil que es generar economía y desarrollo económico en cada región a través del turismo es que para hacer turismo el principal factor es la voluntad del territorio y eso es fundamental en las capacidades que tengan como digamos el potencial endógeno que yo también me refiero es muy fácil entonces hacer esas inversiones en infraestructura que vaya mejorando la competitividad del destino y la formación de ese talento humano sin duda alguna nos va a llevar a hacer como veníamos en la fecha en las cifras de crecimiento antes de pandemia de 2019 como un destino con una gran fuerza de crecimiento entonces el mensaje al final es el proceso de articulación que veníamos hablando del sector central las regiones como sector privado generando concurrencia y competencia para solucionar los problemas que cada región tiene mencionábamos y es mencionado frecuentemente en las conversaciones por las regiones los problemas que tiene en cada territorio de identificar dificultades que generan obstáculos para que el sector privado genere esa actividad y que es fundamental ahí la articulación del sector privado pero y las regiones presentando proyectos Funtura es un fondo que está disponible para que los gobernadores y los alcaldes presenten proyectos en promoción y infraestructura y competitividad tenemos una línea abierta a todo el proceso de promoción turística con cada territorio en donde los recursos están disponibles y la invitación haría de esa manera articularnos dentro de la doctora Cortés tenemos un gran reto el próximo año con la feria turística que es la feria más importante que tiene Colombia y es un referente a nivel internacional en los temas de digamos casi que de reuniones de turismo por el impacto que tiene a nivel mundial entonces es una muy buena oportunidad para que mandemos un mensaje por supuesto de reactivación económica segura como ha sido el propósito del gobierno de Iván Dutra Muchísimas gracias a Irvin y un abrazo grande para todo el equipo de Funtur Doctora Paula también finalmente ¿cómo aprovechar desde Colombia este momento en donde como lo hemos discutido y hablado aquí en el panel el dólar le rinde muchísimo más al turista extranjero quizás una pregunta que se nos quedó con el viceministro de turismo ¿cómo sienten ustedes desde el gremio de los agentes de viajes desde Anato que estamos impulsando el turismo que vengan a Colombia ustedes tienen la vitrina turística de Anato es vender Colombia hasta el mundo pero ¿cómo hacer que vengan a Colombia estos turistas y qué tanto está haciendo el gobierno nacional por impulsar esa avenida de extranjeros al país? Gabriel después de esta pandemia nos hemos puesto en la tarea del gobierno nacional y los gremios a través también del Funtur de hacer promoción internacional para esa atracción de turistas ya las ferias en el mundo empezaron a abrirse y en ellas está la participación de los agentes de viajes en este segundo semestre precisamente para mostrar todos los productos y paquetes turísticos y los atractivos que tienen todas las regiones del país para que vengan los turistas a nuestro país como lo mencionabas al comienzo el dólar pues si bien es cierto para los colombianos salir es muy costoso para los extranjeros es muy más económico venir a nuestro país con este dólar tan alto entonces hay que aprovechar esta oportunidad para tener una atracción importante de turistas a la fecha solo vamos en el 30% de los turistas extranjeros que llegaban en el 2019 recordemos que cerramos el mejor año de la historia de Colombia con 4.5 millones de extranjeros viniendo a nuestro país y es un trabajo grandísimo el que tenemos no solamente el gobierno nacional en la atracción de turistas en la atracción de inversión extranjera que también cerramos a 6.900 millones de dólares en el 2019 sino también el trabajo de nosotros como sector privado y agencias de viajes haciendo la promoción de todos los destinos del país bien pues muchísimas gracias de nuevo al Ministerio de Turismo al Viceministerio de Turismo a Fontur y a Nato que se conectaron desde la ciudad de Bogotá el día de hoy nos acompañaron en este importante panel ya finalmente y empezando a cerrar pues doctor Daniel San secretario de Cultura y Turismo del departamento pues los departamentos de alguna manera compiten unos a otros para atraer ese turismo sea nacional o sea extranjero ¿cuál es ese mensaje que usted quiere darle hoy a la gente para que diga por qué venir al Huila por qué descubrir por qué enamorarnos más como decía su gobernador de este lindo departamento bueno hay algo importante que los colombianos extranjeros deben saber y usted lo acaba de mencionar la gente los ciudadanos del Huila tienen una cualidad y es la hospitalidad también en el departamento del Huila contamos con una serie de denominaciones de origen es decir solo pueden obtener este producto si vienen al departamento del Huila tenemos la chira tenemos la chulupa tenemos el mejor café del mundo tenemos el sombrero de suaza y en cada uno de los municipios del departamento del Huila van a encontrar experiencias de alta calidad operadas por empresas en materia de agroecoturismo en materia de café cacao panela y en general todo este turismo de naturaleza que en el departamento del Huila a propósito ya en este desarrollo de la pandemia ha tenido un incremento importante todavía tenemos que recuperarnos pero en materia de turismo rural de alojamiento rural en el departamento del Huila los fines de semana más que todos los fines de semana festivos tenemos una afluencia de turistas bastante importante también hay algo muy importante y no lo logré terminar es la inversión que estamos haciendo como gobierno departamental son cerca de 11 mil proyectos que tienen cerca de 11 mil millones de pesos por regalías directas asignados en una inversión histórica que estamos haciendo en materia de promoción en materia de gestión de destino en materia de producto turístico pero también nos hemos presentado a la convocatoria de ciencia y tecnología por proyectos cercanos a los 30 mil millones de pesos en donde vamos a tener cuatro espacios adicionales para hacer turismo rural turismo naturaleza y desde luego poder aprender acá en el departamento del Huila de nuestra cultura de nuestra naturaleza y de lo que somos como huilenses pues nosotros felices de estar aquí en su departamento doctor Argemir Ortiz presidente de la federación colombiana de ecoturismo el ecoturismo a nivel mundial es una corriente muy grande de los últimos años finalmente su invitación a seguir haciendo ecoturismo la política nacional del turismo advierte que la sombrilla principal es turismo de naturaleza de ahí se desprende el ecoturismo turismo de naturaleza el agroturismo nosotros en el Huila tenemos todas esas potencialidades ya lo decía el viceministro la tendencia mundial es a salir a espacios libres a espacios donde haya una experiencia una vivencia y el Huila tiene mucho de eso tiene todo lo que ya ha contado perfectamente nuestro mejor anfitrión que es el señor gobernador diciendo claramente cada una de las potencialidades que tiene la oferta turística del departamento ahora se presenta mañana se va a a inaugurar otra ruta muy importante que es la ruta mágica del café que da la posibilidad que entre Villa Vieja y el y el San Agustín icónicos por cierto en la parte turística pues está en el centro del departamento la posibilidad de que la gente llegue y al menos se quede una noche disfrutando de estos paisajes naturales las vivencias que se pueden tener dentro de los cafetales la ganadería todo el tema de agricultura y estamos muy expectantes porque el Quimbo se abra para el tema turístico y de navegación fluvial queremos y lo he manifestado en nuestra mesa sectorial que haya la posibilidad de que con estos dos mares interiores que además de generar el 10% de la energía del país generan la posibilidad de que hayan eventos de talla nacional estoy hablando de navegación fluvial de tener campeonatos nacionales de esquí acuático de lanchas rápidas de esquí etcétera que generarían una dinámica importante en el desarrollo turístico con la ocupación hotelera con restaurantes con todos los operadores turísticos las agencias de seguros etcétera hasta el informal gana en estas actividades y hay una copiosa asistencia queremos que se dé la posibilidad de que el buró Neiva Huila Conventional Digital se forma en la posibilidad de la asociatividad que requiere el departamento para poder promover candidatizar a Neiva y al Huila como la posibilidad de que se hagan eventos tan importantes con esto el cual agradezco y exhorto señor gobernador para que continúen haciendo estos eventos no solamente ya nacional sino internacional mire tenemos estos espacios generosos tenemos centros de convenciones también con familiar Huila excelentes unos la toda la infraestructura hotelera que acaba de advertir el doctor Miller y toda la gente muy expectante mire tenemos inversiones importantes del sector privado en centros recreacionales fincas agroturísticas unos miradores espectaculares les invito para que nos acompañe cuando quieras a mirar todo ese desarrollo que se viene haciendo de manera importante y que está haciendo gracias a Dios la posibilidad de que vengan no solamente a Bonito tenemos el turismo doméstico pero estamos expectantes también para que haya el turismo internacional muchísimas gracias doctor Oscar Chavarro el rector de la corporación universitaria del Huila esa profesionalización del turismo y ese aporte de la academia bueno primero valorar este encuentro creo que reactiva cohesiona y motiva a seguir adelante yo quiero resaltar la labor del señor gobernador la verdad hay que decirla creo que ha liderado procesos muy importantes en pandemia en pospandemia liderar las mesas sectoriales la comisión regional de competitividad estar al frente de los proyectos de ciencia y tecnología creo que eso nos empodera a todos y nos genera también un voto de confianza el proyecto que mencionó el secretario el centro de ciencia mixto para la biodiversidad el café la arqueología eso va a ser un referente a nivel nacional en Colombia no hay parques temáticos o centros de ciencia hacia el sur del país vamos a ser el único en el sur del país y Dios nos lo permite la ruta mágica del café y bueno todos los proyectos que mencionaron y los eventos que se vienen yo quiero invitar a toda la institucionalidad a que aceleremos el gasto de nuestras instituciones ese dinero circulante nos permite tener mayor consumo y por supuesto poder trabajar o seguir trabajando de manera articulada hay unos desafíos y los quiero mencionar rápidamente desafíos en temas tecnológicos es muy importante seguir apropiando las tecnologías de la información y las comunicaciones si hablamos de turismo rural necesariamente hay que tener conectividad hemos avanzado en reservas en Lima pero hay que trabajar en poder reservar los paquetes turísticos las experiencias si voy a un lugar qué quiero hacer y cómo me adecuo en el tiempo cuánto tiempo cuánto me cuesta creo que esa flexibilidad nos hace falta pero también poder hacer vigilancia tecnológica permanente de qué hacen en las otras partes cuáles son nuestros referentes cómo avanzan para no repetir lo mismo hay un desafío metodológico lo hemos llamado de esa forma y es focalizar muy bien los esfuerzos el turismo de alto consumo y de bajo consumo la relación costo-beneficio de lo que se invierte en promoción con esos grupos focalizados y por supuesto en talento humano aquí se trabajaba con el ministerio eso no lo hicieron en el semestre pasado unas becas para los colegios amigos del turismo los chicos que querían estudiar turismo de estos colegios tenían beca en las instituciones de educación superior que tienen programas de turismo no lo tuvimos el semestre pasado es importante reactivarlo además ¿por qué? porque hay un reto grande y es que los empresarios del turismo contraten profesionales creo que hay que darle la fuerza el valor y por eso el compromiso nuestro de formar en el ser en las competencias blandas en el inglés y en estos conocimientos técnicos para tener un turismo de mejor calidad muchas gracias mil gracias doctor Chavarro y finalmente doctor Emiller Urbano presidente de Cotel Coneiva el desafío de los hoteleros en este momento en el departamento del Huila para esa cantidad de turistas que esperamos recibir bueno yo creo que el desafío es el mismo de todo el país Cotelco lleva 65 años liderando la asociación hotelera y turística de Colombia y ha tomado como base unas cifras estadísticas bastante importantes y bastante bastante relevantes yo celebro mucho ver aquí al gobernador del Putumayo y ver al gobernador del Caquetá porque desde Cotelco capítulo Huila tenemos una intención y es poder llegar desde el punto de vista gremial a estos dos departamentos que tenemos muchísimo bastante en común en los análisis que hemos hecho dentro de estos procesos de reactivación y no quiero que se me pase la oportunidad sin agradecer ya que la veo por ahí a la doctora Lina Marcela Carrera de la Cámara de Comercio que nos ha ayudado y nos ha apoyado bastante en este ejercicio y es que tenemos unas cifras a las cuales aspiramos recuperarnos muy pronto los indicadores dicen que estaremos viendo cifras similares a las del 2019 solo hasta el 2023 nosotros si le estamos apuntando a que el año 2022 nos permita volver a esos indicadores que la ocupación hotelera en Colombia vuelva a estar por el orden del 60% y el departamento de Huila logre superar el 50% de ocupación en el año entrante y sabemos que con este tipo de actividades sabemos que con este tipo de estrategias sabemos que con este tipo de articulación lo vamos a lograr queremos motivar a la gente queremos incentivar a la gente queremos que los prestadores turísticos entiendan que realmente tenemos el potencial hoy lo hemos presentado hoy lo hemos expuesto lo seguimos esbozando porque a la par de todos los atractivos definitivamente si tenemos una oferta hotelera bien interesante y bien importante tenemos unos hoteles de alto nivel no solo en la capital del departamento en el sur del Huila se han logrado hacer unos establecimientos hoteleros de talla mundial definitivamente van en línea con todo esto del turismo de naturaleza van en línea con todo esto del turismo rural cuando uno lee la definición de turismo de naturaleza de agroturismo de ecoturismo que tiene la organización mundial del turismo entiende sabe y comprende que definitivamente la oferta en estos lugares donde se pueden hacer las actividades que mencionaba ahorita el doctor Argemiro pues estamos a la altura así que como gremio hotelero la expectativa es esa no esperarnos hasta el 2023 sino que definitivamente el año entrante sea el año de consolidación que pasemos esta etapa que estamos viviendo que nos recompongamos en lo que resta del 2021 y definitivamente a esperar todos esos visitantes nacionales el año entrante y enhorabuena porque sabemos que con todo lo que está haciendo Anato y todas las acciones que emitiera hoy Fontur y el viceministerio seguramente para el año entrante tendremos nuevamente en el departamento visitantes extranjeros especialmente de Europa y Estados Unidos bien muchísimas gracias doctor Emiller pues ya cerrando este primer foro de la mañana en el día de hoy pues nos encontramos que desde el viceministerio de turismo desde Anato desde Fontur tenemos mensajes positivos estamos hablando de reactivación y de reactivación también acelerada desde la región desde esta región Centro Sur encontramos que estamos preparados con experiencias memorables para todos los turistas nacionales y extranjeros pero además desde cada una de las regiones de experiencias únicas estamos viendo que tenemos infraestructura estamos viendo que tenemos retos con el bilingüismo también para recibir a todos los turistas extranjeros pero estamos viendo que tenemos que explotar a nuestro país como ese gran destino turístico que necesitamos que esos dólares del turismo mundial lleguen a Colombia y lleguen a esta región a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros seguimos con nuestra agenda de foro en el día de hoy de nuevo mil gracias gobernador por ser la anfitrón doctor Didier Tavera por esta invitación muy contentos de acompañarlos también muy bien los invitamos a ubicarse en Tarima para tomar la foto oficial de nuestro panel a nuestro moderador y panelistas por favor ubicarse en Tarima para la foto oficial del panel gracias a todos los panelistas y a nuestro moderador por tan nutrido espacio en beneficio de la reactivación económica y social de la región centro sur de mano del sector de el turismo a quienes nos acompañan en presencialidad y también a través de las transmisiones de Caracol Radio y el Facebook Live de la Federación Nacional de Departamentos arroba FND los invitamos a continuar compartiendo con nosotros sus comentarios conclusiones y opiniones al respecto del panel que acaba de concluir utilizando el hashtag numeral Foro Construagro ¿Qué es lo que se ha hecho? Invitamos a todos nuestros asistentes a pasar a la zona de descanso tendremos 10 minutos de receso en breve iniciaremos la segunda parte del foro construcción, agricultura y turismo presentes en la recuperación económica y social desde las regiones donde será protagonista la agricultura de la zona centro-sur de Colombia Entre desiertos, cafetales, montañas y ríos se encuentra una tierra con una leyenda sin igual rebosante de cultura, magia, aventura y diversión en esta tierra tejemos sueños y caminos para el futuro trazamos senderos para recorrer lugares llenos de historia mística y grandeza tenemos un departamento para recibir al mundo y mostrar el cariño que heredamos de nuestros ancestros ven y vive la magia de un lugar perfecto para trabajar disfrutar y conocer más de Colombia bienvenidos a nuestro departamento un país o por descubrir son 10 minutos que tendremos y retomaremos de nuevo con el segundo panel de manera respetuosa los invitamos a usar su tapabocas de manera frecuente al mismo tiempo guardar distanciamiento y también los invitamos a seguir las redes sociales de la Federación Nacional de Departamentos arroba fnd col Gracias. 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 En cinco minutos retomaremos con nuestro segundo bloque de conversatorios, proyectos productivos, emprendimientos e impulso agrícola. Gracias. 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 Listo, ahí ya. Hola, ahí. Gracias. Más colegio, más tejas para un coliseo, y más recursos para más hospitales. Cuando somos más los que compramos legal, le estamos entregando más oportunidades al país, más salud, más educación, más deporte, y más vida. Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Más educación, más deporte, y más vida. Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. 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 Gracias. 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 Celebraremos cada vez que un hospital reciba recursos para mejorar sus instalaciones, que un joven se gradúe y un colombiano se suba al podio. Únete a jugar este partido con nosotros. Ponte la camiseta para detener el contrabando de cigarrillos en Colombia a través de la compra y venta legal en tu región. Gracias. 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 Luzes Cámara Región Colombia tendrá el primer concurso nacional de producción de video para adolescentes y jóvenes. Si tienes entre 13 y 17 años, te apasiona el mundo audiovisual y quieres contar de una manera creativa lo divertido que es vivir y crecer en tu departamento, esta es tu oportunidad de brillar y participar por increíbles premios. ¿Qué debes tener en cuenta para concursar en Luzes Cámara Región? Estar en el rango de edad del concurso. Vivir en el departamento que quieres resaltar. Tener un dispositivo móvil para grabar el video. Responder en el video por qué es divertido vivir y crecer en tu departamento. Editar tu video. Llevar la versión final de tu video y los formatos de participación a la gobernación de tu departamento. No te quedes por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 En minutos comenzaremos nuestro segundo panel, proyectos productivos, emprendimientos e impulso agrícola. Invitamos a los asistentes que se encuentran ya dentro del auditorio, por favor, ubicarse en las sillas. En breve comenzaremos. Gracias. 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 Hola. Le recordamos a todos nuestros asistentes que estamos en el cuarto foro intersectorial Construcción, Agricultura y Turismo presentes en la recuperación económica y social desde las regiones Región Centro Sur. Con el hashtag numeral Foro Construagro pueden interactuar en las redes sociales de la Federación Nacional de Departamentos arroba FND Col. Nuestro segundo panel estará moderado por la reconocida periodista, columnista y directora del programa Hora 20 de Caracol Radio, Diana Calderón. En nuestro segundo panel, proyectos productivos, emprendimiento e impulso agrícola, tendremos nuevos panelistas, los cuales invitamos a Tarima uno a uno. Luis Enrique Duzán, gobernador del Huila. Arnulfo Gasca, gobernador de Caquetá. Tatiana Solano, gerente de Solanco. Eugenio Silva, gerente general de Piscicola Nueva York. Marta Meneses, gerente general de Cacahuarte. Rómulo Medina, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana. Virtualmente nos acompaña el doctor Rodolfo Osea, Navarro, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Y también el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. La dinámica de este panel es la siguiente. A la pregunta que se plantee, nuestros panelistas tendrán tres minutos para responder. El cronómetro se activará en las pantallas que se encuentran a los lados. Una vez se dé respuesta, seguiremos con el siguiente interrogante. Diana, bienvenida. Gracias a todos y muy buenos días todavía. Es una felicidad estar aquí en esta tierra, en el Huila. Cuando vi este panel, empecé a averiguar un poco quiénes están con nosotros. Y me gustaría contarle a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen, a los presentes, que tienen unas características maravillosas. Gracias, empezando por Tatiana Solano. ¿Dónde la tengo? ¿Qué hay, Tatiana? Gracias por estar con nosotros. Un liderazgo en todo lo que tiene que ver con el cambio climático amarrado al suelo, a la recuperación de suelos, que es uno de los temas más importantes en todo este sector agropecuario. Eugenia Silva, Eugenio Silva, Piscícola, Nueva York. Un liderazgo del 40% en exportaciones de tilapia, algo realmente maravilloso. Desde aquí, desde La Ribera, un municipio turístico, 22 mil habitantes, que es capaz de darle esto a Colombia. Marta Meneses, buenas, buenos días. Buenos días. ¿Cacahuarte? Sí, Marta Clara. Exactamente. Pero además, no solamente la importancia del cacao, sino la importancia de la mujer. 12 mujeres involucradas en un proyecto maravilloso. Rómulo, nuestro ingeniero. Bueno, gracias por estar con nosotros, Rómulo Medina. ¿Dónde lo tengo? Acá está. ¿Cómo está usted? Desde la academia, con una apuesta por la capacitación. Y gracias, gracias, doctor Luis Enrique Duzán, gobernador del Guila. Gracias por hacer este esfuerzo. Nos alegramos enormemente de su recuperación y mucha fortaleza para poder seguir adelante, que el departamento lo necesita. También está Arlulfo Gasca, gobernador del Caquetá. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Esta región, entonces, es este segundo panel que tiene que ver con los proyectos productivos, con el emprendimiento, con el impulso agrícola. Y Jorge Enrique Bedoya, desde los gremios, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. ¿Lo tenemos en este momento conectado o no lo tenemos conectado todavía? Aquí estamos, Diana. Un saludo muy especial para usted y para todos los panelistas. Me hubiera encantado estar allá, pero la agenda ha estado dificilísima para poder viajar. Pues me alegra mucho, por lo menos, escucharlo. Bueno, voy a empezar por pedirles, como somos tantos y hay tanto que hablar, por pedirles una primera intervención a cada uno, de máximo tres minutos, donde hablemos primero de cómo ven el sector, cómo ven el sector que cada uno maneja desde sus liderazgos que he planteado, para que luego vayamos a cuál es la propuesta en términos de ver cómo el sector privado, el liderazgo regional, el liderazgo local, la academia puede contribuir para llegar a compromisos de reactivación y desarrollo con el liderazgo de la Federación Nacional de Departamentos. Así que empiezo, entonces, por preguntarle al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, para que nos dé una visión general del sector. Doctor Bedoya. Diana, muchas gracias. Pues yo soy tremendamente optimista. Yo creo que el campo y en el departamento de Urbila tiene enormes posibilidades. Ahí está el cacao, la piscicultura, hay café, bueno, hay una gran cantidad de frutas y muchos otros productos. Tenemos un gobernador, Luis Enrique, que me da mucho gusto saludarlo y también de darle toda la pronta recuperación, que fue congresista, que estuvo en Finagro, que estuvo en el Banco Agrario y sabe la importancia del financiamiento. Y la Federación Nacional de Departamentos y el Gobierno Nacional, para articular una sola cosa, la construcción de las vías terciarias. Eso resolvería muchísimos problemas y si a eso se le suma la conectividad digital, evidentemente el potencial de los sectores que están en este panel tiene toda la capacidad de desarrollarse hacia adelante. Y por parte del sector privado, pues lo que están haciendo es que miren lo que hace la piscicultura. Exportaciones a Nueva York, crecimientos a doble dígito, el cacao también ganando premios por todo el mundo y está la resiliencia no solamente de los pobladores del departamento de Urbila, sino de todo el país. Y los recursos de regalías, lo hemos dicho en todos los escenarios, la ley de regalías les da una enorme oportunidad a los gobernadores, con la Bolsa de Asignación Regional, para construir obras de infraestructura en el sector agropecuario, que generan empleo y que resuelven problemas históricos. Yo creo que esas cosas de articulación puede ser un laboratorio entre los actores que estamos en este panel, en este departamento. Gracias, doctor Bedoya. ¿Tiene usted razón con ese optimismo? ¿Tienen todo para ser una potencia en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento agrícola, con este sector? Construcción de vías terciarias, gobernador del Huila, gobernador de Caquetá, conectividad digital. ¿Cuál es para usted, doctor Luzán, el panorama, su visión de cómo estamos hoy en este sector? Bueno, muchas gracias, bienvenidos todos, me alegra muchísimo compartir este panel contigo, bienvenida al departamento del Huila y con este selecto grupo de participantes. Creo que va a ser muy interesante, enriquecedor. Yo comparto el optimismo del doctor Bedoya, a quien saludo de manera especial. Colombia tiene un inmenso potencial en el sector agropecuario, reconocido a nivel mundial, una despensa alimentaria en el mundo. Y el Huila en particular también. Tenemos todos los pisos térmicos, desde un desierto hasta un nevado, tenemos agua, pero tenemos lo más importante y es gente capaz, gente emprendedora. Aquí somos echados para adelante. Tiene ejemplos como los empresarios que están aquí, que los tres son gran ejemplo, de desarrollo agropecuario y agroindustrial, de talla internacional. Tenemos aquí empresarios de ese nivel, como el caso Piscicula, doctor Eugenio, que ya lo destacaba, Diana, un tema para mostrar a nivel mundial. Y como todos los desarrollos que se vienen haciendo, la articulación, como mencionaba Jorge Enrique, es clave. Y el departamento, a mi juicio, es el ente articulado, es la bisagra, que está entre nación y territorio, entre público y privado, entre Estado y academia y sector empresarial. Y esa es la tarea que estamos haciendo. Avanzando en una dirección que significa construir todo un nuevo modelo de desarrollo rural y agropecuario, con visión de largo plazo, y construido entre todos, de manera colectiva. La pandemia y los paros, por supuesto, que nos han impactado muy fuerte, pero eso no nos hace perder el entusiasmo. El departamento de Luila hoy es primer productor en tilapia, en café, en varios de los brutales. Hemos venido destacándonos, especialmente en pasifloras. Tenemos un inmenso potencial en cacao, en aguacate. Somos importantes en arroz también. Tenemos mucho para avanzar. Y lo estamos haciendo ordenadamente, que es lo que me parece que es fundamental. Hay un concepto clave, que por fortuna en Colombia se ha venido desarrollando, que es el ordenamiento productivo del territorio. Producir de acuerdo con la vocación y con los mercados. Con la UPRA, del orden nacional, hemos estado haciendo un trabajo para identificar la vocación productiva de Luila en detalle, de 22 cadenas productivas. Tener con precisión claro dónde hay que producir qué, de acuerdo a las condiciones de cada región, diferentes variables, más de 60 variables, y a los mercados. Un primer paso fundamental, que estamos empezando a bajarlo al nivel municipal, para tener agendas productivas municipales. Y otro tema central, es el encadenamiento productivo. Las organizaciones de cadenas. Sentar a todos los actores para avanzar en una misma dirección. En una misma mesa nos sentamos la gremialidad, las organizaciones de productores, la academia, el SENA, la Cámara de Comercio, Agrosavia, ICA, Banco Agrario, Finagro, Agencia de Tierra, de Desarrollo Rural, la CAM, la Corporación Autónoma Regional, Ministerio de Agricultura, Gobernación de Luila, para construir y avanzar todos en una misma dirección. Creo que estamos buscando dejar las bases estructurales para hacer ese nuevo modelo de desarrollo. Si bien, el Luila es destacado en muchos de los renglones productivos, creo que podemos hacerlo mucho más, si lo hacemos de manera ordenada y planificada. Y en el medio tenemos algo central, que es una política de emprendimiento. Vamos a ver en esta feria que se empieza a desarrollar mañana, Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo, la cantidad de emprendimientos que hay en el Luila. Aquí estuvo el Ministro de Comercio hace unos meses y se fue sorprendido de ver lo que aquí tenemos. Y qué bueno por eso. Gobernador, ese modelo que me parece tan importante que llamo este ordenamiento productivo y es determinar dónde producir qué y bajarlo a nivel municipal, pues supongo que va acompañado de la conectividad a través de vías terciarias. ¿Cuál es la situación actual en ese sentido? Por supuesto, hay unos temas transversales. La infraestructura vial, como lo dice Jorge Enrique, es central. Sin vías no hay nada que hacer. Es un requisito sinecuano. En eso venimos avanzando desde el gobierno anterior y en este gobierno departamental con el tema de las placas huellas, por ejemplo, que es un tema clave para mejorar las condiciones de movilidad de los campesinos. Pero también hay un trabajo importante de vías nacionales y departamentales que estamos trabajando articuladamente con el gobierno nacional. Es histórico lo que está sucediendo en el departamento de Luila en el tema de infraestructura vial. Pero el otro tema clave que también mencionaba Jorge Enrique es la conectividad. Y hemos venido con el Ministerio de las TIC y ahora con los operadores. ¿Cuántos nos faltan en infraestructura vial? No, todavía falta muchísimo. Falta mucho. Porque el atraso es muy grande. Pero estamos dando saltos grandes. Por ejemplo, la meta en este gobierno de vías terciarias es por lo menos 100 kilómetros pavimentadas de vías terciarias a través de las placas huellas fundamentalmente. Que es histórico hacerlo en un gobierno. Pero incluso tenemos la idea de ir más allá que eso. En conectividad es un tema central. Y si bien hay unas metas de avance a nivel nacional en número de abonados en conectividad, creo que tenemos que ir más rápido en cobertura geográfica de conectividad. Ahora que se hablaba de turismo, el turista internacional va hasta donde llega el internet. Pero para el agro sí que es importante. Para la comercialización, para el extensionismo o la asistencia técnica, para la comercialización, para todos los... La formación es necesaria la conectividad. Tenemos un reto grande y estamos trabajando en esa dirección a ver cómo logramos avanzar por lo menos a los centros poblados más importantes, llegar con internet que nos permita desarrollar esas actividades. Y un tema central que es el capital humano. Esto sin la gente formada, capacitada, desarrollando esos emprendimientos, pues no es posible. Y en ese sentido con la academia se hace un trabajo también fundamental. Y así es. Vamos a preguntarle ahora más adelante a Rómulo Medina de la Universidad Surcolombiana que se está haciendo en ese tema de capital humano. Gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca. Su visión, cómo está su departamento en este modelo precisamente de reactivación, de inserción en la modernidad, de recuperación, pero también de establecer las bases para poder construir de aquí en adelante. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias, periodista. El departamento del Caquetá es un departamento de una extensión bastante grande, 89 mil kilómetros cuadrados, con una cantidad de vías terciarias de más de 6 mil kilómetros de vías terciarias. Afortunadamente y para la gloria de Dios somos 100% PDE, 16 municipios, todos PDE. A través de los PDE hemos venido aprobando proyectos desde el año 2020 de que inició mi gobierno hasta hoy, más de 350 mil millones de pesos, que nos han servido mucho para la reactivación económica y para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos. Porque es que el departamento del Caquetá es en un 90% agropecuario, ganadero. Entonces, ¿cuál es el cuello botella para nosotros los caquetéis? Las vías terciarias. Las vías terciarias porque viven en muy malas condiciones, han estado en muy malas condiciones. El Estado colombiano tiene una deuda grande con el campo colombiano y por ende con el departamento del Caquetá. Pero, gracias a los PD, como le digo, que se han aprobado más de 350 mil millones de pesos, tenemos la oportunidad de trabajar vías terciarias, vías secundarias y primarias de tres modalidades, que es la faltita caliente, la faltita normal y las placas huellas. Entonces, de esos proyectos que han aprobado, hay muchos proyectos para esas tres actividades de mejoramiento de vías, alcantarillas, obras de arte y todo lo que tiene que ver con las vías del departamento. Pero, no vamos a ser capaz en este gobierno de alcanzar a llevarlo ni siquiera a un 30% de mejoramiento de las vías porque son muchas. Como digo, son más de 6 mil kilómetros. pero yo siempre resalto ese buen ánimo del presidente de la república que nos ha apoyado mucho a las regiones de Colombia, a los 170 municipios a través de los PDE, que somos 100% PDE, que somos PDE y hemos podido los gobernadores y los mismos alcaldes aprobar muchos proyectos para estos 170 municipios y yo para mi departamento de Caquetá. Pero, como le digo, mucho, falta mucho porque son muy grandes la cantidad de vías que tenemos por ser un departamento disperso. Pero estamos trabajando, seguiremos trabajando cumpliéndole a la gente, cumpliéndole a nuestros campesinos. Y hay otro tema periodista que lo quiero dejar aquí en el tintero, es el tema de la lentitud de los proyectos que uno presenta en el gobierno nacional. Y yo en esto le quiero pedir al doctor Didier, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, que nos apoyen en eso. Las mesas sectoriales donde se hacen las observaciones de los proyectos son muy lentas, piden algunos requisitos, digamos, que no son de fondo, sino de forma, como por ejemplo una tilde, una coma, y por eso son tan demorados los proyectos. Hay proyectos que se demoran a nosotros los gobernadores, los alcaldes, un año en el DNP y háganle observaciones y háganle observaciones y por eso es la lentitud. El gobierno nuestro son cuatro años y mire, ya llevamos 20 meses, ya llevamos 20 meses y venimos con unos proyectos desde que iniciamos y aún no los hemos podido sacar. Hemos sacado algunos, pero tenemos muchos proyectos. En el caso mío, solo por el sector agropecuario, que es el sector más grande que tengo en el departamento, tenemos 22 proyectos presentados en el DNP, en el Ministerio de Agricultura y están ahí y no hemos podido aprobarlos por la lentitud de las mesas sectoriales. Toca un punto usted fundamental, gobernador, y estoy segura que el presidente de la Federación de Departamentos, el director, se va a meter a fondo en este tema de agilizarlos. Pero cuéntele un poquito al país, estos 22 proyectos, ¿cuál es el de la mayor vocación en el sector agropecuario? ¿Qué le daría un impulso si eso se lograra agilizar, si se lograra aprobar en las instancias correspondientes? ¿Cuál es el de mayor impulso para su región en este momento, para su departamento? Son varios, son para todos los sectores. Son 20, para el tema piscícula, tema ganadero, mejoramiento genético, soberanía alimentaria, mujeres rurales, proyectos productivos para el sector campesino, como es apoyo a la cadena cauchera, a la cadena panelera, a todas las cadenas. Tenemos, esos 22 proyectos están repartidos en todas las cadenas productivas que tenemos en el departamento, para el cacao, para el café, para el caucho, para cada sector hemos hecho uno o dos proyectos que los tenemos ahí, pero no ha sido posible la aprobación. Es muy lenta las mesas sectoriales, la aprobación en el DNP. Entonces, yo pienso, como lo digo, que el doctor Didier en eso nos apoye, nos ayude para que sean más ágiles esos proyectos, para que se le dé vuelta rápido y poderlos llevar a la aprobación. Y otra cosa que también nosotros los gobernadores, lo que más presentamos proyectos es por infraestructura, porque son las vías de nuestros territorios, de nuestras regiones, pero resulta que la plata de infraestructura que están en la bolsa de OCAD PAS, que son la infraestructura, saneamiento básico y electricidad, pues es la que se acaba más rápido. Entonces, se acaba y nosotros quedamos con esos proyectos parados seis meses mientras le vuelven a inyectar recursos a esa bolsa. Muy bien. fuera de que a esa bolsa de infraestructura, que es la que más nosotros los gobernadores utilizamos, que le inviertan más recursos. Gracias, gobernador, para quienes se unen en este momento a nuestra audiencia. Estamos en Neiva en el desarrollo de un nuevo foro por la reactivación de construcción y agricultura con la participación de Camacol, con la participación de la SAC y el liderazgo de la Federación Nacional de Departamentos. Y en este panel, que es el de proyectos productivos, emprendimiento e impulso agrícola, hemos tenido la oportunidad de escuchar al presidente de la SAC Jorge Enrique Bedoya, al gobernador del Huila Luis Enrique Duzán, al gobernador de Caquetá, Ardolfo Gasca, que ha dejado planteado un punto en el que no solamente la Federación Nacional de Departamentos le meterá las pilas a que aprueben los proyectos que se pasan a través de las mesas sectoriales del gobierno nacional, sino también el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente del gremio y nosotros en esta transmisión que se hace a través de Caracol Radio aquí en el Huila y a nivel nacional. Vamos a hacerle seguimiento a estos proyectos que necesita el Departamento de Caquetá para su desarrollo. Nos vamos ahora con los empresarios y le cuento a nuestra audiencia. Vamos a empezar por escuchar a Tatiana Solano. Ella es la CEO de Solanco y me gustaría que le contara al país ese liderazgo desde fórmulas de extractos vegetales que ayudan a recuperar los suelos afectados por hidrocarburos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da ese proyecto? ¿Cómo se logra hacer eso desde aquí, desde esta región del país? Bueno, a todos buenos días. Agradecerles por estar aquí, invitarnos. Quiero en estos tres minutos hacerles una modelación de lo que estábamos viviendo a nivel nacional. El sector de hidrocarburos afecta de una u otra forma el avance y el desarrollo del sector agrícola. Si bien aquí tenemos el gobernador del Putumayo, de estos dos millones de hectáreas que tenemos en este corredor regional hay alrededor de más de un millón de hectáreas contaminadas con hidrocarburos que en estos momentos le restan al sector agrícola porque eran hectáreas y suelos ricos ganaderos bicícolas con extracciones a cacao café y demás que hoy en día no tenemos en servicio. Nuestra problemática se expande a nivel nacional tenemos alrededor de cuatro millones de barriles derramados y en este sector y en esta región pues tenemos más del 40% de esos derrames si bien no nos movemos nuestra economía en los temas petroleros y demás si estamos dejando de cultivar de generar empleo de activar la agricultura por tener problemáticas como esta la contaminación en suelos y fuentes hídricas a nivel estadístico desde que nosotros creamos a Solanco y en este caso al aceite de dios el cat hoy hemos recuperado más de siete fuentes hídricas intermunicipales tenemos 890 hectáreas recuperadas y puestas nuevamente al servicio agrícola y esta solución que nosotros planteamos a nivel tecnológico pues comparte este corredor vial desde Putumayo Huila Caquetá Tolima tenemos estas mismas afectaciones porque quiera lo o no aquí también se extrae petróleo y también tenemos problemáticas en ecosistemas GAT hoy fue creado para empezar a restaurar reparar todo el suelo a raíz de los extractos vegetales y los nanocarbonos que fusionados en la tecnología GAT hoy nos dan la oportunidad ¿cómo se llega a GAT hoy? ¿cómo se hace ese proceso de estudio para llegar a construir un producto como este? básicamente llegamos con el afán de ser víctimas no solamente en Putumayo sino en Caquetá de atentados terroristas contra la infraestructura de petróleo y allí fue donde empezamos a reunir los recursos disponibles para nosotros decir ¿qué vamos a hacer? esto es una problemática que nos dejó el proceso de paz pero que tenemos que salir adelante porque son muchas las hectáreas agrícolas perdidas y contaminadas ecosistemas fauna flora de allí nació la necesidad y empezamos a hacer investigación y desarrollo con plantas extractos vegetales y aquí fue donde en Putumayo siendo empleada de Ecopetrol conocimos el Sacha Inchi y es uno de los extractos vegetales de donde obtenemos los carbonos y las materias primas vegetales para poder fusionarlas con nanopartículas y hacer la tecnología básicamente esto es ¿se han probado esos suelos recuperados con este producto? claro que sí ¿se ha probado que ese suelo recuperado produce? claro que sí tenemos producciones en recuperación de cacao sorgo arroz y sobre todo la activación de proyectos productivos que generan no solamente empleo sino bienestar tenemos todos nuestros protocolos de recuperación con ICA y certificados específicamente en que se vuelquen a nivel orgánico ¿sí? a que las hectáreas no solamente se recuperen de la contaminación sino que queden en proyectos productivos agrícolas orgánicos muy bien llevados para que las comunidades se hagan cargo y se den vuelta nuevamente a la reactivación del sector como tal pues felicitaciones y gracias estas son este tipo de empresas de emprendimientos que cumplen transversalmente mucho mucho trabajo Marta Meneses gerente general de Cacahuarte y sobre todo esa experiencia y esa posibilidad de involucrar a la mujer en la actividad productiva ¿cómo es? bueno muy buenos días gracias por la invitación a la Federación Nacional de Tratamentos muy contenta de estar aquí de verdad fue algo inesperado les voy a contar un poquito de mi experiencia con la mujer pues somos un grupo nos hemos dedicado desde la cosecha la siembra la cosecha y la transformación y ahora la comercialización de un producto natural que hemos venido trabajando a pesar de las dificultades que hemos tenido con lo del paro la pandemia toda esa dificultad que hemos vivido a nivel mundial no solo nacional sino a nivel mundial porque eso está reconocido a nivel mundial nosotros hicimos hasta un avance hemos ido avanzando en la infraestructura para hacer un producto de calidad y día a día hemos venido trabajando con los cacao cultores de la región dándole sensibilizando que es un producto natural que es orgánico que dándole a conocer al cacao cultor que no se desespere porque yo he visto allá en la región el desespero de un productor cuando quiere cortar un árbol porque no le da fruto y quiere sembrar otro y corta uno y vuelve entonces es contarle o decirle es aportarle esa ayuda esa esencia de que el árbol y me he dado cuenta en todo lo que he hecho en el transcurso de la vivencia que yo he estado tratando de ir a las fincas contando mire que es un alimento es darle el valor agregado a esos cacao cultores para que ellos de verdad no dañen el árbol el árbol del cacao porque yo he visto que tumban una hectárea dos hectáreas y quieren sembrar ese otro fruto y el árbol es es un árbol de hartos años o sea no es en tres años se da el fruto dos años y medio no es un no es un cultivo aligerado sino es es un cultivo a largo plazo a muchos años y veo que ese también es un tema importante en la sostenibilidad de quienes apuestan sobre todo cuando es el pequeño agricultor el que apuesta por ejemplo en un escenario de sustitución o en un escenario de tener que alimentar pues a comunidades completas a través de un de un producto agropecuario que da a largo plazo que da a largo plazo y es la vida o sea yo he visto allá en los cacaocultores que hay familias cacaocultoras que viven de de una hectárea de hectárea de media hectárea entonces porque no darle la mano a esos pequeños productores y ayudarlos a que mejoren eso y de verdad le doy muchísimas gracias a la gobernación de Luila a la oficina de productividad de la gobernación agricultura porque nosotros hemos venido avanzando en el proyecto con el apoyo que ellos nos han dado gracias gracias a usted doctor Eugenio Silva gerente general de Piscicola Nueva York ¿por qué Nueva York no Luila? muy buenos días no la Piscicola el nombre lo tiene por no por por la finca donde se hizo la primera se llamaba finca Nueva York en la represa de Betán esa es esa es la razón felicidades y cuéntenos cómo logra exportar tanto cómo se ha creado su ecosistema para poder llegar a donde está hoy antes de eso muchas gracias por la pregunta yo quisiera hacer una generalidad del sector el sector piscicola del país que pertenece al sector agropecuario así como es vulnerable ante muchas situaciones digamos en esta situación que presentó el paro tuvimos muchas muchas dificultades también tenemos en el sector Huila-Tolima unas facilidades para desarrollar la piscicultura de tilapia con un potencial de trucha el país exporta en este momento tilapia tanto en filetes como pescado entero es el desarrollo de un esfuerzo familiar en el caso empresarial y un sector también que le hemos apostado muchos amigos muchos colegas a llegar a un mercado internacional porque vemos que si tenemos siempre dos opciones en mercados vamos a ser ganadores pero la realidad aunque se se habla mucho del crecimiento de las exportaciones colombianas hacia el mercado de Estados Unidos los cuales son más altas hoy estamos produciendo más para el mercado nacional estamos abasteciendo el mercado nacional en el caso de tilapia en un liderazgo que tiene el departamento del Huila y se hace es un trabajo que se hace poco a poco lo hemos hecho durante 25 años y considero todavía que estamos en pañales hay mucho por donde crecer acá le digo acá al gobernador del Caquetá hay potencial en el Caquetá para piscicultura tanto en la cordillera con trucha como en 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 la en la en los valles con bagres hay una buena oportunidad en algún momento el gobierno nacional nos aprobará la la implementación del pangasus en el país y el Caquetá tiene bastante potencial tanto el Caquetá como el Amazonas como el Putumayo y el potencial de Tolima y Huila sigue siendo la tilapia hay condiciones eh climatológicas y de suelos y de aguas que hace que que podamos separar estas dos regiones por lo menos el cultivo de tilapia totalmente digo el cultivo de pescado totalmente diferentes tilapia para para Tolima y Huila repito y y pangasus para Putumayo Caquetá y Amazonas ¿Cuántas cuántas personas tiene empleada en la Piscicla? ¿Cuántos empleos genera? El Huila tiene 18 mil empleos directos en este momento es el sector el segundo sector agropecuario después del café y el caso de Piscicla Nueva York tenemos 600 empleados ahora vamos un poco a las necesidades vamos a la academia doctor gracias por estar con nosotros cuando usted escucha las experiencias empresariales escucha las necesidades desde los liderazgos de los gobernadores ¿dónde se inserta la academia? Buenos días primero muchas gracias por la invitación porque considero importante este escenario para poder interactuar precisamente con todos los actores de este proceso desde la academia venimos participando por invitación del señor gobernador del departamento en las cadenas productivas que se han instalado desde la gobernación eso lo hemos registrado con mucha satisfacción porque identificamos al igual que estamos identificando aquí las necesidades en líneas gruesas que tienen los departamentos igual lo hemos identificado en los sectores productivos ese tema de las vías de comunicación el tema de la conectividad igual el tema del acompañamiento a los productores son recurrentes en todas las reuniones que se han tenido y obviamente nosotros como academia pues tenemos que ser pertinentes con la problemática regional para plantear alternativas de solución en este momento en la universidad surcolombiana estamos trabajando justamente en la adecuación de la oferta académica y cuando hablamos de la adecuación de la oferta académica no hablamos de cerrar programas sino al contrario de hacer una revisión de los micro diseños de las diferentes asignaturas en los programas rediseñar hacia donde hay un mercado laboral que requiere la formación a brindar soluciones cierto a plantear a formar el recurso humano para que pueda hacer frente a las necesidades que tienen los diferentes sectores efectivamente ese es el propósito ¿están identificadas esas necesidades por sectores? ¿cuáles diría que son digamos como las principales en la necesidad de formación de capital humano? Mira hay una cosa un aspecto bien importante es la transformación de los productos nosotros hay muchos productos que los estamos sacando sin agregación de valor los sacamos del departamento y en otros lugares le hacen la agregación de valor y los presentan al mercado en muy buenas condiciones para dejar un margen de utilidad a quienes transforman el producto por fuera y no a los productores que lo hacen en condiciones bien limitadas dentro del departamento muy importante ese punto a mí me gustaría doctor Bedoya desde la SAC cuando usted escucha todas estas experiencias empresariales cuando escucha también a los gobernadores cuando escucha lo que ha dicho la universidad surcolombiana que me parece fundamental porque es haber entendido que si no adecuamos la formación del talento humano a las necesidades del mercado y a las potencialidades de la región pues estaríamos perdiendo una oportunidad de oro ¿cómo diría usted que sector privado gremios sector público academia pudieran reinventarse en las soluciones de reactivación cuando lo mira de cara al departamento del Huila de Caquetá de todo el suroccidente colombiano pues Diana yo creo que una manera es hacerle seguimiento de un problema de sonido para activar ok ¿ahora sí me oye? ahora sí bueno yo creo que una manera de poder hacer esto es el seguimiento a los compromisos a las metas y a los hechos reales porque no lo digo por el departamento del Huila de Caquetá pero yo lo he visto en el ejercicio de esta posición en la SAC que a veces se queda mucho en el discurso y no se aterriza en la realidad así como lo dijo el gobernador cuántos kilómetros han avanzado en materia de vías terciarias así como lo está diciendo del rector de la universidad cómo se adecúan los programas entonces esa articulación para hacerle seguimiento de cara a la comunidad creo que es de la mayor importancia y por eso este tipo de escenarios es muy bueno ojalá el año entrante uno pueda decir bueno en junio ¿cómo vamos con todo este tema de vías terciarias? ¿cómo vamos con el tema de conectividad digital? lo segundo que queda muy claro también desde la lógica de los empresarios que están acá y por supuesto de los gobernadores y el rector es el cambio de mentalidad del productor nosotros en la SAC siempre decimos hay que vender para producir no producir para vender porque tiene que haber rentabilidad y ahí el tema de la educación es importantísima y ahí también nos podemos articular en la SAC venimos trabajando con la Corporación Andina de Fomento en programas de educación virtual claro donde hay conectividad pero definitivamente necesitamos más aliados para poder llegarle a más gente es que miremoslo de esta manera el campo tiene 11 millones de habitantes y de los cuales 5.1 millones son mujeres y hay un elemento que no se ha mencionado creo yo con la importancia que debería estar en este escenario y es el papel de la mujer rural porque la mujer rural es el motor de emprendimiento que pueden tener en particular las explotaciones de pequeños productores hay que dejar de lado los comportamientos machistas hay que darle a la mujer rural las herramientas y una de las herramientas a propósito ahora y creo que es lo tercero que quisiera mencionar que se está dando la discusión del presupuesto general de la nación del congreso de la república es cómo vamos a apoyar y eso es con platica desde el presupuesto nacional los emprendimientos de la mujer rural qué bueno sería que la federación nacional de departamentos con los congresistas representantes y senadores que vienen de las regiones agropecuarias del país impulsaran una muy buena partida presupuestal para empujar estos emprendimientos de la mano de lo que hace el SENA en materia de educación y de lo que se puede hacer desde los gremios en materia de asistencia técnica eso podría ser un tema real y permítame cerrar con esto el año pasado lo intentamos desde la SAC la bancada de mujeres del congreso nos acompañaron en la propuesta en la proposición que se llevó al congreso pero el ministerio de Hacienda dijo que no y yo sí creo estimado Didier y estimado Luis Enrique y al señor gobernador de Caquetá eso sería una cosa real que hoy está a puertas de poder materializarse y ojalá fuera una fuerza política de la federación de departamentos con obviamente el apoyo nuestro desde la SAC y estoy seguro que a eso el gobierno muy difícilmente le podría decir que no sobre todo en el momento en que llega el gobierno nacional a este panel bienvenido ministro de agricultura y desarrollo rural Rodolfo Enrique sea gracias por estar con nosotros y frente a esto que ha dicho precisamente el director de la SAC a mí sí me gustaría escuchar la posición del gobierno de ustedes porque me gustaría ver cuál es la visión en toda esta región del país que comprende pues una de las regiones con una vocación agropecuaria enorme de emprendimientos y de impulsos como los que hemos escuchado pero sobre todo frente a lo que ha dicho el presidente de la SAC necesitamos cambiar la mentalidad del productor necesitamos que el papel de la mujer rural como motor de reactivación esté fundamentada en un rubro del presupuesto nacional garantizado necesitamos además lo que ha dicho el gobernador del Caquetá que los proyectos productivos que se presentan a través de las mesas sectoriales que se están visibilizando todas estas necesidades a instancias de la Federación Nacional de Departamentos tengan una respuesta mucho más rápida mucho más ágil ministro bienvenido gracias por estar con nosotros hola ministro falta el audio del ministro falta el audio del ministro no sé si me escuchan ahí ahora sí lo escuchamos ministro no había podido entrar un saludo a todos los panelistas que se encuentran presentes el tema del sector agropecuario piscícola y pesquero como lo hemos venido trabajando se hace necesario que podamos tener un círculo virtuoso en donde tengamos un ordenamiento de la producción que permita que nuestros campesinos y campesinas de Colombia puedan conocer cuáles son las actitudes del suelo donde van a trabajar y que podamos terminar de desarrollar una herramienta como el registro rural y el SIGRA que permita que esta información le llegue a los campesinos y que incluso pueda llegar información sobre cuáles son las áreas cultivadas de los diferentes productos y de esta manera poder predecir cuál va a ser la oferta una vez termine el ciclo de cosecha y de esta forma advertir sobre los choques que se pueden presentar en temas de precio por sobre oferta de productos o también si aumenta o disminuye la demanda esto yo creo que nos va a permitir poder hacer una mejor planificación de las siembras y de la actividad pecuaria en el país eso unido al sistema de extensión agropecuaria o asistencia técnica en donde estamos dando pasos importantes para aumentar esta asistencia técnica a las diferentes regiones del país tenemos tres estrategias actualmente una estrategia con entidades financieras donde las entidades financieras están en el caso del Banco Agrario Finagro colocando unos recursos para educación financiera y se complementan con la extensión agropecuaria desde el punto de vista técnico con la agencia de desarrollo rural pero queremos hacia el futuro que las entidades financieras puedan aportar recursos para que puedan financiar o que asistencia técnica o extensión agropecuaria porque si logramos esto el riesgo en los proyectos proyectos que tengan asistencia técnica deben ser menores el riesgo de sinestabilidad de los créditos por eso consideramos que las entidades financieras deben aportar para esta asistencia técnica la otra estrategia es el trabajo que venimos haciendo con los departamentos y con municipios en el caso del Huila hemos adelantado un trabajo muy importante en donde los departamentos colocan recursos y nosotros también estamos viendo como desde incluso recursos de regalía se puede financiar esta asistencia técnica y el tercer instrumento que es hacer asistencia técnica de manera digital ahí ya estamos avanzando con el ICA para poder a través de una tecnología que tiene el premio Nobel de Economía Michael Kramer poder hacer asistencia técnica a través de teléfonos no necesariamente teléfonos inteligentes pueden ser también a través de flechas y de esta manera poder apoyar esos productores agropecuarios y adicionalmente tengo que preguntarle ministro el sistema de crédito agropecuario y el sistema de seguros quiero preguntarle ministro concretamente por tres puntos aprovechando que lo tenemos con nosotros el primero tiene que ver con de qué manera se pueden agilizar la aprobación de los proyectos productivos presentados por los departamentos a través de las mesas sectoriales por ejemplo en el caso de Caquetá en la Dirección Nacional de Departamentos en Planeación Nacional de qué manera podría generarse un sistema que sea mucho más ágil y rápido porque por ejemplo en el caso de Caquetá hay 22 proyectos que están esperando una respuesta supongo que también el Willa tendrá los propios la Federación Nacional de Departamentos está liderando pues este este tema de poner de ir región por región del país para mirar las necesidades hacer una unificación gobierno sector privado academia en el impulso y la reactivación pero estas respuestas digamos solamente las puede dar el gobierno ese es un punto y el otro punto es es posible garantizar como lo decía el presidente del gremio de la SAC que la mujer rural como factor de reactivación tenga un presupuesto garantizado en el presupuesto nacional de la nación en el presupuesto general de la nación en cuanto a la primera pregunta entiendo que a lo que se refieren son los proyectos que se están presentando a través del sistema de regalías en temas de Ocapas y los otros recursos de regalías lo que tiene que ver con Ocapas tenemos un listado grande de proyectos anteriormente no se presentaban dentro del sector agropecuario en ciclo y pesquero recursos gracias a la reforma que tuvo la ley de regalías hoy se pueden presentar proyectos para este sector ya se han sacado los primeros y estamos trabajando con el equipo que tenemos dentro del ministerio que son cuatro personas dentro de los temas de regalías pudiendo sacar todos esos proyectos que están en la cola de acuerdo a su orden de llegada y ahí hay proyectos como ustedes lo están diciendo de diferentes departamentos que tienen municipios PDE y esos proyectos después pasan al departamento nacional de planeación quien hace una verificación adicional estamos sacando aproximadamente por semana unos 10 12 proyectos hay algunos que tienen una estructuración bastante deficiente y por eso se hace necesario hacer mesas de trabajo con las cuales se vienen realizando en cuanto a los temas de presupuesto este año tenemos una línea de crédito especial para los jóvenes y mujeres rurales que va hasta 200 mil millones de pesos y para el año entrante volveremos a tener esa línea de crédito también estamos en el presupuesto general de la nación incluyendo recursos para el fondo de la mujer rural de tal forma que podamos continuar con programas como los que hoy tenemos de oportunidades pacíficas y los programas que se tienen también en asocio con el SENA y con otras entidades para el fortalecimiento de las capacidades productivas adicionalmente a eso en los programas como Campo Emprende y Alianzas Productivas se les da un mayor puntaje a aquellas asociaciones que presentan proyectos en donde ya sea el órgano decisorio de la asociación o el número de personas que tienen la asociación sean mujeres rurales o jóvenes rurales tienen prioridad y por eso hemos logrado pasar los indicadores de proyectos con mujeres rurales del 25% al 38% y lo que esperamos es que para el próximo año ya estemos en el 50% o más lo mismo se viene haciendo también en temas de los títulos de tierra que maneja la Agencia Nacional de Tierra y la Unidad de Restitución de Tierra si le podemos preguntar si tiene retorno ministro usted me está escuchando yo te estoy escuchando sí sí si me permite un segundo voy a darle la palabra al resto de los panelistas mientras usted me ayuda a puntualizar un poquito en este momento cuántos proyectos productivos tienen presentados porque usted me ha hecho un global sin números y si tendría una fecha aproximada en la que pudiera comprometerse con la región en la aprobación o por lo menos estudio si hay un cronograma o estudio para la aprobación de esos proyectos regionales de los que depende la reactivación regional y nacional y en el caso de la mujer tampoco me da usted una cifra yo entiendo la iniciativa general filosófica de apoyo a la mujer rural en la reactivación pero me gustaría ir un poquito más allá en términos de si ya tenemos un monto pensado establecido también con un cronograma de presentación que pueda garantizar el apoyo a la mujer rural en la región del suroccidente colombiano de todas formas la federación estoy segura que está trabajando muy de la mano con las gobernaciones para llevar a cabo que esto se puede hacer me gustaría escuchar desde las gobernaciones después de lo que se ha escuchado acá qué le pedirían hoy o qué harían hoy de manera creativa que pueda unir a la empresa a la academia al sector al sector nacional para sacar adelante los proyectos que ustedes tienen en mente doctor Duzán gracias yo voy a salir un poquitico porque si quiero aprovechar este escenario para dejar en el radar tres temas que considero fundamentales en algún momento lo conversamos con el señor ministro y qué bueno que Jorge Enrique nos acompaña hoy para que el gremio nacional también que impactan al sector en su conjunto uno el tema de los insumos agropecuarios es absurdo lo que está sucediendo se han disparado los precios y eso hace que casi ninguna actividad productiva agropecuaria sea competitiva y rentable en Colombia creo que es urgente hacer una ley para intervenir el mercado de los insumos agropecuarios en Colombia como se hizo con los medicamentos ese es un tema fundamental y no puedo perder esta oportunidad dos las cadenas productivas es claro que hay un abuso de posición dominante en general en todas las cadenas o en casi todas las cadenas agropecuarias de la industria y el comercio en detrimento de los productores y tenemos una ley de cadenas productivas pero todavía sin dientes lo he también conversado un poco con el ministro es necesario que diseñemos sistemas de formación de precios en cada una de las cadenas productivas que permita que el estado intervenga donde tiene que hacerlo para equilibrar las cadenas productivas y para que el mercado sea justo en cada uno de los eslabones de la cadena productiva y tres creo que es necesario hacer la reglamentación en detalle del artículo 66 de la constitución sobre el financiamiento agropecuario para que el crédito agropecuario tenga una clasificación propia y una regulación propia hoy la superintendencia financiera no tiene una regulación para el crédito agropecuario tiene una para el crédito comercial el crédito hipotecario pero no hay una para el crédito agropecuario a pesar de que tenemos un sistema nacional de crédito agropecuario o sea el banco agrario por ejemplo no hay un sistema nacional de crédito agropecuario que lo hace especial y el sistema que se tiene es bueno con finagro banco agrario etcétera pero creo que es necesario que la regulación del sistema financiero agropecuario sea diferente a la regulación del resto del financiamiento en Colombia creo que son tres elementos fundamentales y esa diferenciación se daría en qué concretamente el sector agropecuario es el sector productivo de mayor riesgo en Colombia y el mundo porque tiene muchas variables no controlables empezando por las climáticas por el mercado hay gran volatilidad en los mercados con los temas de la naturaleza incluso con la manera como se relacionan los diferentes actores del sector el nivel de riesgo es muy alto por eso no ha sido fácil tener un buen sistema de aseguramiento en el sector agropecuario entonces es necesario tener un tratamiento diferencial en términos de amortizaciones plazos tasas o sea tiene que haber una regulación propia que se adecúe a las particularidades que tiene el sector agropecuario me parece que son tres temas esenciales que no podía perder esta oportunidad de ponerlos en el radar grandes doctor Bedoya y ministro ley para intervenir en el mercado de insumos sistema de formación de precios en todos los eslabones de la cadena productiva y reglamentación para todo el sistema de financiación gobernador del caqueta mire yo quiero retomar un poco unas palabras de nuestro colega Enrique el tema del sector agropecuario es el sector más golpeado es más golpeado por digamos por la guerra que hemos vivido en el país y en mi departamento por ende siempre que hay una reforma tributaria a quien le meten la mano al bolsillo más fuerte es al campesino es al sector agropecuario pero nosotros nunca vemos nunca vemos esa devolución hacia el campesino los aranceles que tenemos que pagar nosotros los campesinos es muy alto por ende nosotros no sé ni cómo sobrevivimos en una forma tan drástica que son los impuestos de la DIAN que nos nos cobran unos impuestos supremamente caros los productos veterinarios o los insumos agropecuarios son demasiado caros y yo en esto sí le pediría también al doctor al gobierno nacional al ministro de agricultura doctor Rodolfo que nos apoyen en esto de qué manera se bajan un poco los aranceles para el sector agropecuario porque es que no es justo que nosotros vayamos a comprar un bulto de sal y nos vale 120 130 mil pesos que vamos a comprar un bulto de abono y nos vale 90 100 mil pesos y vamos a vender un litro de leche y vale mil pesos por ejemplo vamos a vender un kilo de novillo gordo vale 5 mil pesos y los gastos son muy duros en la administración de una finca entonces siempre nosotros los ganaderos los agricultores llevamos la peor parte de todo lo que el gobierno nacional haga para poder rellenar esos gastos nacionales que tiene el estado y que siempre somos nosotros los campesinos el sector industrial el sector empresarial los que pagamos digámoslo así los platos rotos para poder sobrevivir en el orden nacional yo si le pediría de una manera muy respetuosa al 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 ministro de agricultura doctor robo o sea que nos ayuden de qué manera de qué manera podemos bajar un poco los aranceles para el sector agropecuario porque es que son muy fuertes los insumos muy muy costosos nosotros no tenemos la posibilidad digamos de un apoyo del gobierno no tenemos una bonificación digámoslo así en los insumos agropecuarios en la vacuna de la hostosa en todo lo que nosotros consumimos en el sector agropecuario además a los campesinos les toca sostener muchas veces las vías terciarias gracias gobernador las respuestas de nuestros invitados el presidente de la SAC con Enrique Bedoya y del ministro Rodolfo o sea ministro adelante bueno para ser muy puntual tal y como me lo han pedido para el año entrante en temas de presupuesto para la mujer rural ¿me escuchan? sí sí ¿me escuchan? aló si se escucha si se escucha ok bueno entonces para ser muy concreto muy puntual en los temas de recursos para el año entrante lo que tiene que ver con mujer rural entre lo que tenemos dentro del FOMUR lo que tenemos para subsidio de las líneas especiales de crédito de mujer rural y lo que tenemos dentro de los proyectos que se están implementando dentro de alianzas productivas y Campo Emprende tenemos 50 mil millones de pesos que van a beneficiar toda la política de mujer rural lo segundo que les quería decir con respecto a eso es que en este gobierno en acceso y formalización de tierra ya tenemos 14 mil 155 familias con jefatura femenina lo cual corresponde al 55% de lo que se ha hecho en formalización de tierra en restitución de tierra también tenemos 4 mil 853 mujeres que han sido beneficiadas con sentencias y lo cual también supera el 50% en temas del hospedar que son los proyectos que tiene la agencia de desarrollo rural tenemos 9 mil 248 mujeres que corresponde al 32% dentro de los proyectos de la agencia de desarrollo rural en campo Emprende tenemos 9 mil 171 familias con jefatura de mujeres entonces ese ha sido con cifras concretas cuál ha sido la participación y la reactivación que se ha dado en este gobierno yo sí quiero dejar en claro que por ejemplo el fondo para la mujer rural el FOMUR que fue creado hace bastantes años solamente hasta el año anterior hasta este año perdón se le asignaron recursos para que pudieran funcionar y el año entrante pues estará también en ese trabajo en el tema que tiene que ver con los proyectos que existen presentados para acceder a recursos de regalía dentro del sector agropecuario se han presentado más de 400 proyectos aproximadamente 410 proyectos de los cuales ya hoy tienen concepto 78 proyectos y tienen concepto positivo que ya tienen recursos asignados por parte de regalía 20 proyectos por 253 mil millones de pesos en 11 departamento del país seguiremos trabajando con el equipo que tenemos que vuelvo y repito son cuatro personas de acuerdo a la capacidad que tiene el ministerio para estos temas para que antes de que finalice el mes de septiembre podamos dar concepto a los 46 proyectos que hoy quedan en la cosa en la cosa de estas iniciativas bueno Diana déjeme empezar por el tema de los insumos y aquí hay que decirlo con claridad en el mercado los insumos están pasando dos cosas uno la gran mayoría de las materias primas para los insumos de nuestro campo tanto para la parte agrícola como la parte pecuaria son importadas porque en nuestro país no se producen y muchos de ellos nunca se podrían producir acá particularmente el tema de fertilizantes y agroquímicos entonces ¿qué ha pasado? el mercado de la China reaccionó luego de la pandemia o ya en la fase digamos de cesar los aislamientos tenemos un problema de fletes marítimos a nivel mundial impresionante y que no hay disponibilidad de contenedores y a eso sumen el dólar entonces ahí hay un tema donde el mercado internacional está totalmente alborotado y esto está afectando en todo el mundo para eso yo sí lo digo ahí tengo una diferencia con el doctor Duzán entrar a regular el precio de los insumos es abrir la puerta para entrar a regular el precio de los alimentos y yo creo que eso hay que mirarlo en su justa dimensión pero también hay otro pedazo que hemos venido trabajando con el ministro de agricultura donde sí creemos que se puede hacer mucho más una cosa es el costo del insumo en la planta y otra cosa es el costo del insumo en el almacén de agroinsumos en la cabacera del municipio que es el que paga nuestro pequeño productor y en ese espacio no solamente hay fletes sino muchos intermediarios y aquí es donde el papel de las gobernaciones y de los gremios es fundamental como algo que está haciendo el gobernador de Cundinamarca y es buscar hacer esas economías de escala y usted que estuvo en Finagro en el Banco Agrario lo sabe bien para que los productores se puedan saltar esos comercializadores que tienen sus márgenes y que no son pequeños para poder llegar directamente a las plantas y obviamente si hay que buscar los mecanismos que logren compensar esas variaciones de los precios internacionales porque nos están afectando a todos por igual usted va a la bolsa de Chicago donde se cotiza el maíz usted va a ver lo que pasa está pasando con el precio de la uria y es una locura y si creo que abrirle la puerta a regular precios de cualquier cosa yo sé que el ejemplo de los medicamentos sirve es abrir la puerta a regular el precio de los alimentos y yo si quisiera ver a los productores agropecuarios con la regulación de los precios cuando van al canal mayorista o al canal de la tienda de barrio segundo elemento Diana el tema del sistema financiero evidentemente el campo tiene unas líneas de crédito que no tiene ningún sector las tasas de interés subsidiadas todo lo que el ministro ha expuesto las líneas especiales de crédito que es lo que falta en eso y el ministro de agricultura tiene la mayor dificultad porque no es el ministro de hacienda que esas líneas para que el campo pudiera tener mucho más recursos pues es tener más recursos en el presupuesto para el subsidio a la tasa de interés yo se le digo aquí al ministro de agricultura que lo ha hecho en estos años que no ha sido fácil porque es arañarle plata y hacienda es el que dice que sí o el que dice que no y yo creo que en esa apuesta en el congreso de la república ojalá se consigan más recursos para ese tema pero sí hay que mirar mecanismos que se fortalezcan como el del seguro agropecuario por el tema del cambio climático porque el riesgo del sector agropecuario es muy diferente y sí coincido con el doctor Duzán que ahí se pueden explorar bastantes cosas y en lo que dice el gobernador de Caquetá del tema de los aranceles para los insumos pues la gran mayoría de ellos hoy no tienen aranceles pero evidentemente se puede evaluar por una razón porque si no son producidos en Colombia se pueden dar tratamientos que son favorables pero también hay que decir algo con claridad mire el sector agropecuario hoy no está tributado como están tributados otros sectores de la producción tuvimos una gran diferencia con el gobierno frente a lo que iba a ser la reforma tributaria pero mira al final del día que terminó ocurriendo y hay que decirlo en este escenario el gobierno corrigió no se toca el IVA y eso es muy bueno para los consumidores pero también para nuestros productores y segundo no se metió un capítulo que pretendía el ministro Carrasquilla de incorporar a la reforma tributaria donde se le ponía un impoconsumo del 8% a los agroquímicos que tienen que utilizar nuestros productores agrícolas y a los plásticos de un solo uso donde se empacan los alimentos que le llegan a los consumidores entonces creo que eso también en aras de la equidad y realmente lo que está pasando hay que decirlo con claridad ojalá esa reforma tributaria salga como ya la radicó nuevamente del ministro José Manuel Restrepo porque se escuchó la voz del sector agropecuario el ministro de Agricultura se dio una pela al interior del gabinete que no fue fácil y eso da una muy buena señal pero yo insistiría en algo mire el gobierno y el ministro dio una cifra de 50 mil millones de pesos para el tema de mujer nunca antes se había hecho algo de mujer es una cifra que y el ministro lo sabe eso no es problema de él que es muy pequeña porque es que el campo tiene más de 5 millones de mujeres ojalá eso se convierta en política de Estado ojalá todos los gobiernos que lleguen porque a este gobierno ya le queda un año este va a ser su último presupuesto pero ahí es donde los gobernadores la federación nacional departamento nosotros tenemos que hacer causa común para que se convierta en un rubro mejor dicho que es como el de la seguridad o el de la educación que tiene que ir direccionado a la mujer rural y que la sumatoria de los presupuestos de todas las agencias del gobierno que tienen que ver con la ruralidad porque no es solo el ministerio de agricultura en la ruralidad está ambiente en la ruralidad está trabajo en la ruralidad está comercio está transporte todos deberían enfocar esfuerzos para que el que ponga el pecho no solamente sea el ministro de agricultura yo siempre lo he dicho y lo dije en el foro de la federación de departamentos que se realizó en Mosquera y el de Cali el mejor ministro de agricultura puede ser la ministra de transportes y hoy lo digo no solamente la ministra de transporte sino también el ministro de hacienda porque hoy es el que puede dar el visto bueno para que los programas que el ministro Rodolfo sea quiere impulsar y viene haciendo la tarea en el Congreso de la República pues el que tiene que darle la bendición es el ministro de hacienda así que yo invito a los gobernadores a que enfoquemos también los esfuerzos frente al ministerio de hacienda porque el campo le ha cumplido a Colombia garantizando la seguridad alimentaria ojalá el Congreso de la República el gobierno en materia presupuestal hagan un esfuerzo mayor con el campo y en particular con la mujer rural se ha planteado y tiene razón es una muy buena noticia el presupuesto que ha planteado el ministro en buena hora por lo que ha hecho por el sector agropecuario en el presupuesto insuficiente sin duda frente al número de mujeres en el campo colombiano pero empezamos a avanzar quería comentar cuando usted hablaba de saltarse determinados intermediarios que hay un modelo que ha hecho el gobernador de Cundinamarca que es presidente de la Federación de Departamentos Nicolás García que es precisamente el modelo que ha ayudado a estos campesinos que estaban en Cundinamarca a llegar a una región como Bogotá saltándose muchos de los impases que tenían y tener garantizado eso si me permite gobernador tengo que darle 30 segundos a los empresarios invitados porque ya se nos agota el tiempo me gustaría escucharla para el cierre el cierre final desde Solana desde Solanco Tatiana Solana básicamente con el tema de insumos agrícolas si quisiéramos que gestionáramos una unión porque el Huila el Tolima el Caquetá el Putumayo son departamentos generadores de roca fosfórica de fosfatos y de muchos insumos que hoy en día se están trayendo con unos costos altísimos por los temas de aranceles y de importación aquí lo que tenemos que empezar a hacer a nivel de región es a crear nuestros propios insumos y a volcarnos a la parte orgánica eso es lo que nosotros debemos empezar a hacer no seguir dejando que salgan las materias primas como esa roca fosfórica como esa chahinchi para los alimentos de los animales como toda la proteína como las partes del pollo como todo el tema de enmiendas orgánicas que sale del país precisamente por Ecuador por Perú y que nos las devuelven a nosotros en precio dólar para precisamente fortalecer el sector agrícola nosotros precisamente somos productores con licencia ICA de mezclas orgánicas de fertilizantes de acondicionadores que ese es el espejo que hoy por hoy tenemos que empezar a tomar el gremio debe empezar a formular a raíz de las necesidades del suelo su recuperación y su nutrición y esos insumos están aquí en Colombia están en esta región de hecho la región del centro sur que es donde estamos en estos momentos es la más rica en todos los temas de minerales y vitaminas además de los temas proteicos para no solamente los animales sino para nosotros mismos también muy bien gobernador usted quería hacer un comentario estaba que me hablaba porque iba en esa dirección aquí en el Huila estamos creando tres plantas de mezclas de fertilizantes una del sur que se llama Aga Café una del centro con la cooperativa Concentral y una en el norte donde está Cadefi Huila y también está Fospatos de Huila que hoy está aquí presente está en la empresa de cales que se producen en el Huila porque efectivamente no es solamente los elementos mayores NPK sino también la corrección y mejoramiento de suelos que impactan el medio ambiente pero que mejoran la productividad también los suelos están deteriorados el doctor Rómulo tiene un trabajo muy interesante al respecto eso es algo fundamental y eso acerca al productor al acceso a los fertilizantes que bueno que el gobierno nacional también se vincular a este tipo de iniciativas que nos permiten desarrollar fertilizantes desde el territorio y apuntarle también a la agricultura orgánica muchas gracias doctor Silva su conclusión a esto que hemos podido debatir hoy gracias no yo quisiera agregar algo que es muy importante que es la sostenibilidad ambiental todo el sector agropecuario y más el sector piscícola en el caso del Huila de todo de todo el país necesitamos que la fábrica de agua nuestros páramos y nuestros bosques sigan siendo sostenibles como lo han lo han sido entonces a todos los gobernadores que están en las juntas directivas de las corporaciones es muy importante que sigamos en este empeño porque eso nos da si no tenemos agua no vamos a tener ni agricultura ni vamos a tener ganadería ni vamos a tener mucho menos piscicultura ese es digamos que que el que el primer eh y y dos peticiones nuevamente que ya la primera ya la han dicho pero yo creo que es bueno recalcarlo que es que necesitamos realmente vías y puertos en el país el sector exportador eh si no hay un mejoramiento de puertos no podemos eh seguir ser competitivos a a nivel internacional y y por último digamos a a tanto al ministerio de agricultura como a a Procolombia que al sector piscicola ya lo tiene olvidado le hizo un apoyo en el pasado en ferias y eventos a nivel internacional y en este momento nos tienen olvidados y sería nuevamente importante que nos siguieran apoyando muchas gracias gracias a usted Marta de la mujer de la mujer rural sin campo no hay ciudad siempre lo he dicho eh nosotras las mujeres que nos dedicamos a la a la siembra a la cosecha a toda esa acción que se hace en el campo que de verdad sea haya un apoyo aquí con los gobernadores que están presentes si nosotros estamos en este momento eh desde la siembra la cosecha y la transformación que haya ese apoyo que nos han venido prestando en los mercados campesinos para uno posesionar la marca el producto que está ofertando en el mercado porque uno genera empleo en la región genera empleo a la mujer rural la mujer rural está muy descalificada totalmente hay mujeres solas que quieren salir adelante con sus hijos es entonces qué rico poder ofrecer un trabajo eh darle apoyo a esa mujer que quiere trabajar no darle una prestación de servicio de dos tres horas poderle dar ese ese salario mínimo legal que uno le pueda generar empleo en esa parte sí me gustaría y de verdad que sería una alianza con a partir de de lo que los gobernadores digan sí vamos o sea que región comprar región que genere de verdad ese eso eso quería contar gracias gracias doctora Mata Rómulo Medina cierre usted con una conclusión de este debate en el que hemos hablado un poco de toda la potencialidad mágica que tiene el suroccidente de lo que se está haciendo de lo que se está construyendo de lo que se ha logrado y de lo que falta me agrada el optimismo que existe por lo que podemos hacer y es importante que de verdad no nos quedemos en palabras sino que emprendamos actividades yo quería contarles y estaba esperando la oportunidad que desde la universidad surcolombiana estamos en la construcción de la escuela de formación e innovación tecnológica con un aporte de la asociación de cooperativas del departamento de Luila Utrahuilca entre otras empresas del sector ¿qué se va a hacer allí? la articulación de la educación media con la educación superior para permitir que los jóvenes desde las instituciones educativas hagan el primer ciclo propedeutico a lograr un técnico en alguna de las disciplinas posteriormente el ciclo tecnológico y finalmente la profesionalización de la universidad ¿qué es lo importante de ello? que para para identificar los programas que se van a desarrollar consultamos a los estudiantes padres de familia y a los empresarios sobre el recurso que se requiere y la orientación que ellos consideran importante para poder desarrollar su región para desarrollar sus diferentes sectores estamos en este momento en la consolidación de eso dos la mesa técnica agroclimática que en concurso con el IDEAM y la gobernación del departamento venimos desarrollando estamos en la décima sesión de la mesa técnica agroclimática que lo que permite es la información a los productores de las condiciones climáticas que puedan para ellos disminuir la incertidumbre y poder hacer una planeación de su proceso productivo en ello vale resaltar que es la primera mesa técnica agroclimática creada por decreto eso demuestra la voluntad y el interés de la gobernación del departamento y tres estamos trabajando también con la gobernación del departamento esto es un proyecto bien importante sobre riesgo asociado a la información agroclimática que pueda servir de insumo a los productores del sector entonces siento que estas son unas cosas bien importantes que estamos desarrollando y que nos pueden orientar para que todos concurramos en la solución de nuestros problemas gracias gracias doctor medina pues fíjense que la federación nacional de departamentos si usted tocaba ese tema que eso no se quede en discurso acá había un debate muy de fondo muy importante sobre lo que ocurre en esta región del país y estos foros que están recorriendo colombia tienen una relatoría y tienen un seguimiento sobre el cual posteriormente vamos a estar revisando que estos compromisos tengan unos cronogramas de análisis de estudio y una viabilidad porque de eso se trata gracias al ministro gracias a la SAC doctor Duzano es que hoy está de cumpleaños el señor ministro de agricultura el doctor Rodolfo y queríamos felicitarlo en el día de su cumpleaños pues felicidades ministro salió felicitado a nivel nacional además y comprometido a nivel nacional que estoy cumpliendo año muchas gracias gracias a ustedes por estar con nosotros gracias a la Federación Nacional de Departamentos y su director Didier Tavera y sigan con el siguiente panel a nuestros panelistas y moderadora del segundo panel los invitamos a ubicarse en Tarima para la foto principal gracias a todos por tan nutrido espacio en beneficio de la reactivación económica y social de la región centro-sur de la mano del sector de la agricultura que se lleva una vez el otro sí señor buen día Muy bien, cerraremos nuestro evento con el tercer y último panel intersectorial construcción de ciudad y ordenamiento territorial sostenible. Le recordamos a todos nuestros asistentes que estamos en el cuarto foro intersectorial construcción, agricultura y turismo presentes en la recuperación económica y social desde las regiones región centro sur. Recuerden que con el hashtag numeral Foro Construagro ustedes pueden interactuar en las diferentes redes sociales. Los invitamos a que visiten principalmente las redes sociales de la Federación Nacional de Departamentos arroba FND Col. Nuestro tercer panel estará moderado por el destacado periodista y abogado huilense integrante de la mesa de trabajo de la luciérnaga de Caracol Radio Melquisedec Torres. Nuestro tercer panel construcción de ciudad y ordenamiento territorial sostenible tendremos como panelistas a los siguientes invitados. Buanerges Florencio Rosero gobernador de Putumayo Juan Pablo García Poveda secretario de planeación de la gobernación del Tolima Aníbal Rodríguez presidente de la junta directiva de la constructora Rodríguez Bríñez Ricardo León presidente de la constructora León Aguilera John Jairo Méndez director de la oficina de investigación de la Universidad de Tolima virtualmente nos acompaña Edwin Chiribí vicepresidente técnico en Camacol la dinámica de este panel es igual a las anteriores a la pregunta que se plantee nuestros panelistas tendrán tres minutos para responder el cronómetro se activará en las pantallas que se encuentran en la parte frontal una vez se dé respuesta seguiremos con el siguiente interrogante Melchizedek bienvenido ya es la tarde muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes a todos nos toca la parte más complicada que es cerrar cuando ya estamos cruzando el mediodía trataremos de ser muy ágiles muchas gracias a los invitados para que cumplamos con el cronograma y poder entregar muy importantes aportes a esta discusión acerca de la construcción de ciudad y ordenamiento territorial sostenible como ya se ha hecho el anuncio estamos aquí con el doctor Edwin Chiribí que es vicepresidente técnico de Camacol estará vía virtual con nosotros el señor gobernador del Putumayo el doctor Buanerges Florencio Rosero el doctor Aníbal Rodríguez quien es el presidente de la junta directiva de la constructora Rodríguez Bríñez además un destacado líder gremial del departamento el doctor Ricardo León Aguilera presidente de la constructora León Aguilera John Jairo Méndez director de la oficina de investigación desde la universidad del Tolima ya como les han anunciado a todos discúsenme me acomodo un poco vamos a hablar de construcción de ciudad y ordenamiento territorial sostenible seguramente aquí surge una primera inquietud y se la quiero plantear al doctor John Jairo Méndez de la oficina de investigaciones de la universidad del Tolima y es que esta región centro sur no está caracterizada precisamente por la presencia de áreas metropolitanas o de áreas densamente pobladas para considerar que somos un territorio de ciudades en general somos un territorio más de pequeños municipios y de grandes áreas rurales pero por supuesto la construcción de ciudad también tiene un enorme impacto sobre el desarrollo regional cómo hacer viable esa construcción de ciudad ese ordenamiento territorial sostenible frente a los retos ambientales que es uno de los elementos de mayor discusión que tenemos permanentemente doctor Méndez bueno muchas gracias por la pregunta y la invitación buenos días para todos y para todas yo creo que es importante pensar en la región centro sur como lo que estamos planteando en este momento siempre se ha hablado de ciudades emergentes sostenibles y hoy tenemos que hablar de regiones emergentes sostenibles yo creo que en este momento la región tiene un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con el medio ambiente hay que hacer los estudios importantes del desarrollo regional las universidades tenemos muchísima información que podemos aportar a esa construcción de estas regiones sostenibles hay muchos aspectos que las universidades pueden trabajar que nosotros podemos integrarnos a estas nuevas dinámicas y por eso yo invito a hablar de esta región emergente sostenible donde tenemos muchísimo que aportar gracias doctor Méndez recordamos tienen tres minutos para la exposición tres máximo por supuesto y gracias por el resumen que nos ha hecho señor gobernador del Putumayo Buanerges Florencio Rosero el ordenamiento territorial sostenible para un área como el Putumayo que es un área amazónica un área apenas en desarrollo de infraestructura de servicios infraestructura urbana etcétera cómo están enfrentando ustedes ese ordenamiento territorial frente a los retos de este siglo 21 y de una región como la de ustedes que es básicamente biodiversa y que tiene mucho más en términos de naturaleza que en términos de infraestructura física gobernador bueno buenas tardes primero el agradecimiento a Dios a la Virgen María y antes de todo agradecerles a todos los presentes y decirle al doctor Didier que si aquí es la tierra de ensueño el departamento del Putumayo es la tierra prometida y yo no quiero que nos pase lo que le sucedió a Moisés que no alcanzó a entrar a la tierra prometida así es que yo quiero que estos eventos también el departamento del Putumayo los puede recibir y allá tenemos pendiente una cumbre de gobernadores que quiero de verdad que estemos allá y para responder una pregunta muy interesante además por las dificultades que está atravesando el departamento del Putumayo en esta materia precisamente del ordenamiento territorial de los 13 municipios solamente entre los esquemas de ordenamiento territorial y planes básicos de ordenamiento territorial solamente hay cuatro activos es decir tenemos problemas en nueve municipios que obviamente nos afecta porque si bien tenemos una vocación amazónica que es fundamental para nosotros también tenemos que reactivar la economía y ese es el grave problema que tenemos en temas de usos de suelos en temas de construcciones y que efectivamente nos hemos visto afectados en el departamento del Putumayo y es donde nosotros queremos hacer un trabajo muy importante y ya se habló aquí en estos foros del turismo que tiene que tener esa relación de construcción pero que también tiene que ser amigable con la parte turística que estamos buscando en el departamento del Putumayo permíteme gobernador y luego continúo con nuestros invitados en el caso particular del Putumayo por ser una región que además ha sufrido la ausencia del Estado Central durante muchas décadas también eso se refleja en la falta de autoridad y en la informalidad ¿cómo están enfrentando ustedes los fenómenos de informalidad en materia del desarrollo de la infraestructura de Mocoa de Puerto Asís de Orito etcétera para que evidentemente ese ordenamiento territorial sea legal y no sea informal y se convierta en un fenómeno ilegal que además impacta negativamente ese mismo desarrollo claro y esos son los problemas de planeación y planificación que tenemos en la mayoría de ciudades en el departamento del Putumayo temas de acueductos temas de usos de suelos temas de construcciones que en este momento están afectando las regiones y ya lo vivimos en el caso de Mocoa con el tema de la avalancha construcciones a los lados de los ríos y no solamente ahí sino en la gran mayoría de los municipios del departamento del Putumayo no es una tarea fácil y es aquí donde debemos trabajar de la mano con los señores alcaldes para evitar de que esto suceda olas invernales problemas que nosotros hemos tenido en temas de riesgos en los municipios que los estamos viviendo cada año y precisamente porque después cuando ya hay construcciones entrar a convencer a la gente para que hayan reubicaciones esto es un tema muy difícil y hoy tenemos esta dificultad en un 70% de nuestros municipios de nuestro territorio y que obviamente estamos haciendo un trabajo interesante pero que no ha sido nada fácil y que esto también nos trae dificultades para el desarrollo nos acompañan aquí dos destacados miembros del gremio de constructores del departamento y del sur del colombia el doctor aníbal rodríguez de la constructora rodríguez y el doctor ricardo león aguilera de la constructora de su mismo nombre la pregunta para ambos doctor aníbal primero cómo contribuye el sector privado tan dinamizador del empleo de la economía nacional a este punto específico del ordenamiento territorial sostenible hay un permanente conflicto ahí en todo caso siempre sobre todo ahora en los últimos tiempos por el debate ambiental porque se considera que el desarrollismo tiene un enorme impacto sobre el ambiente y entonces es mucho mejor no aplicar cemento sobre el desarrollo de las ciudades que ha sido uno de los discursos de algunos sectores en el país cómo contribuir desde el sector privado desde ese sector tan dinámico que ustedes manejan a ese ordenamiento territorial sostenible doctor aníbal en el quise de buenos días en el quise de buenos días en efecto la industria de la construcción ha tenido una mala fama en el sentido de aparentemente en recomienda ser una actividad depredadora eso no es así eso no es así y el problema de la sostenibilidad ambiental en colombia no está en las ciudades el problema de la sostenibilidad ambiental del país se encuentra en los sistemas ambientales estratégicos de distinta naturaleza las ciudades colombianas están reguladas en sus planes de ordenamiento desde el punto de vista ambiental para que se apruebe un plan de ordenamiento tiene que surtirse un proceso de concertación ambiental entre la autoridad municipal y la autoridad ambiental respectiva y generado ese proceso de concertación ambiental se establecen las normas que regulan la actividad edificadora en las ciudades y los constructores formales lo que hacemos es aplicar las normas vigentes en donde están implicados los elementos de protección de los ecosistemas que existen en las ciudades los constructores formales por eso en el país respetamos no solamente las normas ambientales sino las normas de ordenamiento territorial que establecen los municipios y es que en el país en términos generales son unas normas bastante estrictas y rigurosas en lo que tiene que ver con la provisión de espacio público la infraestructura de servicios los elementos constitutivos de ciudades de calidad que implican entonces el desarrollo de nuevas ciudades ustedes recuerden aquí en Neiva la ciudad de hace por no ir tan lejos 30 años hace 30 años Neiva era un pueblo apacible un pueblo grande un pueblo que se estaba despertando hacia nuevas tendencias de desarrollo urbano y arquitectónico hoy por hoy la ciudad en su estructura física ha cambiado se ha modernizado se ha desarrollado tenemos muy buenas edificaciones y eso lo hemos hecho los constructores y lo hemos hecho cumpliendo con las normas ambientales con las normas de ordenamiento con lo que prescribe lo establecido en los planes de ordenamiento entonces en ese sentido es importante anotar que si alguien cumple las normas son los constructores profesionales formales quienes no las cumplen son los desarrolladores informales hoy en Colombia de cada 100 casas que se construyen 37 son informales ahí si hay un problema muy grave de contaminación de generación de desperdicios que van dejando en todas las esquinas la gente es feliz remodelando y botando los escombros en las esquinas y eso lo hacen los informales entonces mientras que la autoridad está detrás de los formales los informales están haciendo de las suyas violando las normas ambientales y constructivas de manera que esa diferenciación es muy importante hacerla porque nosotros los agremiados a Camacol en Colombia y en general los constructores formales cumplimos todas las normas no podría ser de otra manera gracias doctor Aníbal excúsenme había pasado por alto aquí en nuestro panel al doctor Juan Pablo García Poveda es el secretario de planeación del departamento del Tolima viene en representación de esa gobernación su gobernador lastimosamente no nos ha podido acompañar vamos a escuchar entonces al doctor Ricardo León Aguilera con la misma pregunta doctor Ricardo desde el sector privado del sector de la construcción cómo contribuyen ustedes a ese ordenamiento territorial sostenible bueno yo creo que si me escuchan el doctor Aníbal pues ha sido muy amplio en su en su explicación nosotros como constructores pues somos los más dados a a responder ante ese ordenamiento territorial ante esas normas que que cada uno de los municipios ha establecido y somos quien como bien lo decía cumplimos a cabalidad esa esa normatividad nos hacen ver como sector muchas veces precisamente la informalidad es la que hace ver que nos hace ver mal en el desarrollo de nuestra profesión en eso venimos trabajando y Camacol ha venido trabajando mucho al respecto para buscar que se formalice al máximo esta actividad y evitemos seguir con ese con ese problema que tenemos que que venimos haciendo también a nivel de pues de empresa como tal nuestros proyectos ya vienen vienen trabajándose dentro del dentro del sistema vienen siendo nosotros como León Aguilera pues ya tenemos nuestro primer proyecto certificado que nos garantiza pues ya una sostenibilidad un proyecto que sea sostenible y venimos fortaleciéndonos en eso cada uno de los proyectos eso básicamente gracias doctor Ricardo doctor García Poveda que es el secretario de plenación del Tolima en su departamento cómo están enfrentando ese reto del ordenamiento territorial sostenible a qué apunta esa sostenibilidad en el Tolima bueno en primer lugar un saludo muy especial para todos en nombre de nuestro gobernador el doctor José Ricardo Proscu Barero se excusa por un tema difícil que afronta con su señora esposa para el cual oramos todos por su pronta recuperación cuando hablamos de ordenamiento territorial estamos hablando de territorio y población si sumamos todos los departamentos que tenemos en esta región centro sur pues encontramos un tema paradójico y son cerca de 200 mil 260 mil kilómetros cuadrados de extensión entre Tolima Huila Caquetá Putumayo y Amazonas teniendo en cuenta la particularidad de Amazonas con una extensión que representa el 23% del territorio nacional estamos hablando de una gran extensión que pues que tenemos en esta región centro sur con una población cercana a los 3 millones 600 mil habitantes que representa cerca del 7% a nivel nacional o sea el 23% de la extensión el 7% de la población y solamente generamos menos del 5% del producto interno bruto nacional hay un mensaje de que es importante ordenarnos para lograr mejores resultados cuando hablamos de ordenamiento a nivel local o departamental como lo se mencionaba anteriormente hay unas competencias de los municipios y competencias del ente departamental en este caso la corporación autónoma de la región corto lima y de las corporaciones que conforman cada una de las regiones o de los departamentos de la región centro sur en ese sentido como gobierno departamental estamos trabajando en el plan de ordenamiento departamental no lo estamos haciendo solos lo estamos haciendo en conjunto con la RAPE región central para generar un ordenamiento regional eso lo estamos haciendo el gobernador del huila también se incluyó a la RAPE región central para generar esos avances eso tiene que replicarse en las diferentes regiones para buscar ese equilibrio entre lo económico y lo ambiental cuando miramos la región centro sur es importante revisar los atractivos que tenemos en materia ambiental tenemos el complejo de páramos de las moras el nevado del huila tenemos todo lo concerniente a la reserva forestal del y segundo a nivel nacional que es importante trabajar hacia donde debemos hacerlo hacia una visión sostenible buscando ese equilibrio entre el tema del recurso hídrico y el tema del recurso suelo porque tenemos una gran extensión para una poca población pero si no lo hacemos de una manera ordenada eso nos puede generar problemas de sostenibilidad ambiental muchas gracias doctor Juan Pablo García Poveda secretario de planeación del Tolima nos acompaña vía virtual el doctor Edwin Chiribi creo que Chiribi no Chiribi escúseme hola Melquise muy bien como lo dijo es el vicepresidente técnico de la cámara colombiana de la construcción Camacol el gremio que reúne a los constructores del país doctor Edwin cómo está viendo Camacol esta región centro sur en la construcción de ciudad y en el ordenamiento territorial sostenible qué falencias o qué retos más importantes advierten ustedes que deben afrontar los gobernadores y los alcaldes de esta región centro sur muchas gracias por acompañarnos bueno Melquise muchas gracias por la pregunta y un saludo para los demás panelistas y para las personas que están conectadas en este momento su pregunta y creo que un poco en línea con lo que han mencionado hasta ahorita el punto central de esto es el equilibrio nosotros desde el gremio tenemos una visión de la sostenibilidad que debe contemplar tres elementos los elementos ambientales por supuesto como un activo de país un activo de toda la sociedad los elementos sociales y los elementos económicos ahora Juan Pablo lo mencionaba y creo que sobre eso quisiera hacer eco en la visión que tenemos como gremio del desarrollo sostenible y también retomando algunas de las palabras que mencionaba ahora el doctor Aníbal precisamente donde el mejor punto para lograr ese equilibrio entre lo social lo económico y lo ambiental es el desarrollo formal la informalidad va totalmente en contra de esos tres principios por el contrario el desarrollo formal contribuye a que todos los beneficios derivados del buen ordenamiento y el ejercicio formal de la urbanización cumplan con con esos tres propósitos se genera empleo se genera actividad económica se preserva el medio ambiente y creo que en este punto es muy importante mencionar que no debe haber una lectura divergente entre el desarrollo urbano y la lógica de protección ambiental finalmente el desarrollo urbano formal es la mejor forma para proteger el medio ambiente y hacer que las necesidades habitacionales las necesidades de nuevos espacios construidos cumplan digamos con todos los estándares y con todas las normas y con todos los principios de protección ambiental desde nuestra lectura esta región centro sur es realmente una región con enorme potencial probablemente dentro de las regiones o grandes macro regiones del país ha sido una de las regiones de mayor evolución en la dinámica inmobiliaria en los últimos años y es que es precisamente digamos donde hemos encontrado que todos los activos turísticos ambientales de buen ordenamiento de recursos naturales y también digamos de capacidad pujante de los habitantes de la región le han dado un sello de dinamismo muy 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 positivo que creemos se va a hacer sostenible en conjunto la región debe estar participando sobre el 12 o 13% del total de unidades que se comercializan en el país y eso nos da una muy buena perspectiva en los próximos años de que seguramente será siendo seguir haciendo una región que atrae inversión que atrae incluso hogares de otras regiones del país para poder potenciar los efectos turísticos que se tienen pero sobre todo también los componentes logísticos industriales comerciales y todo lo que está en torno al sector de la construcción seguirá siendo un potencial de desarrollo muy importante para los alcaldes y por supuesto para los señores gobernadores tenerlo en el radar porque finalmente en esta fase de reactivación lo hemos dicho desde el gremio la reactivación se da desde las regiones y esta región tiene quizás uno de los mayores potenciales que podemos identificar en el país Malquisedeca muchas gracias doctor Edwin escúseme doctor John Jairo Méndez director de la oficina de investigaciones de la Universidad de Alto Lima para el desarrollo de estas materias la construcción de ciudad del ordenamiento territorial necesitamos capital humano de alta formación obviamente las universidades de nuestra región no tienen esa alta formación en esas materias específicas por ejemplo de planeación urbana de arquitectura de ese tipo de áreas específicas pero ¿qué se está haciendo? ¿qué es lo que ustedes evalúan? que en el caso particular del talento humano se está haciendo o falta para que los alcaldes los gobernadores los constructores se asciendan respaldados técnica y si vale el término científicamente en en afrontar este reto de la construcción de ciudad y del ordenamiento territorial sostenible bueno muchas gracias por la pregunta parece muy interesante porque desde esta mañana hemos venido hablando de turismo de sector productivo y hoy hablamos de construcción yo creo que las tres cosas enlazan hay que tratar enlazar las universidades nos hemos preparado para eso hemos venido trabajando en la región centro sur ya si están programas de ingeniería también de arquitectura que se vienen fortaleciendo y vemos haciendo unas reformas curriculares en lo que tiene que ver con la pertinencia de la educación que es una de las cosas que siempre nos dice en la región los empresarios nos piden unas cosas y nosotros tenemos que adaptarnos a los que las empresas nos están diciendo y más adaptarnos a este nuevo mundo que nos puso la pandemia en la construcción tiene que ver muchas cosas en lo que tiene que ver con la inclusión con las nuevas formas de ver de pensar en el desarrollo de la construcción en el tema por ejemplo de rurales que hay que trabajar lo que lamentaban ahora los constructores en el sentido de que las zonas rurales donde tenemos más problemas desde el punto de vista ambiental en construcción entonces lo que hay que hacer es un llamado en las universidades a integrarlo no solamente verlo desde una área solamente ingeniería arquitectura sino también hay aspectos forestales por ejemplo aspectos sociales que hay que integrarlos nosotros en la universidad tenemos centros de estudios regionales donde lo que hacemos es revisar lo que la región está pidiendo desde el punto de vista sostenible y tratar de dialogar y por eso nos celebramos que nos invitan nosotros a la academia a estar acá sentados porque lo que queremos es invitar a los empresarios que se acerquen a las universidades y revisen los que tenemos muchas veces este divorcio que tenemos entre la empresa y la universidad es lo que lleva a que pensemos en que la universidad no está preparada lo que pasa es que nos falta más diálogo más integración en diferentes áreas y miremos el tema de la construcción como un todo el turismo por ejemplo nosotros hemos estado hablando del corredor turístico o Onda Onda San Agustín y ahí tiene que ver muchas cosas en temas de construcción en adaptación todo el tema sostenible pasa no solamente por el tema de cumplir unas normas sino de integrar las nuevas dinámicas sociales económicas inclusivas y medioambientales y ahí las universidades tenemos mucho que decir y los invitamos a que con nosotros hablemos hablemos y nosotros nos estamos preparando estamos trabajando pero necesitamos que ustedes nos ayuden y nos digan que necesitan como quieren que nuestros estudiantes salgan formados y ahí nosotros haríamos nuestras reformas curriculares de lo que nos plantea el ministerio o también la formación de alto nivel las dos regiones ya las dos departamentos han trabajado mucho en formación de alto nivel ya hay una serie de doctores formados una serie de masters formados en temas ambientales y también en temas de construcción y yo creo que vale la pena hacerle una mirada a qué tenemos en la región información de talento humano porque lo formamos pero se nos van ¿por qué? porque las empresas no las utilizamos eso es un llamado que miremos ese talento humano para que lo integremos gracias doctor Méndez doctor Buenarger Rosero el gobernador del Putumayo ustedes tuvieron y tienen hoy un enorme reto y es la reconstrucción de Mocoa ¿cómo ha impactado eso a la región? más allá de lo que se haya hecho no se haya hecho el incumplimiento no de los plazos de los cronogramas de etcétera más allá de eso ¿cómo impactó a la región y cómo está impactando esa reconstrucción? es decir Mocoa era una antes y será una después de esa reconstrucción ¿se está haciendo adecuadamente de acuerdo con el ordenamiento que corresponde la reconstrucción de la capital putumayense? bueno yo quiero responder esto en dos escenarios porque la pregunta se refiere específicamente a Mocoa pero también quiero hablar por el departamento del Putumayo de algo que está sucediendo en principio los tiempos no han sido los acordados hay un atraso grande en estas obras de reconstrucción de nuestra capital que es importante también que el país la conozca también agradecemos el esfuerzo que viene haciendo la unidad nacional de gestión del riesgo en este último año en donde prácticamente todos los miércoles todos los miércoles cada semana están en Mocoa haciendo un seguimiento estricto para que estas obras de la reconstrucción se puedan llevar a cabo de la mejor forma el impacto es claro de pronto hoy la comunidad no tiene la claridad hoy la comunidad no está convencida aún de que esto se pueda dar y es un trabajo que tenemos que hacer también desde la institucionalidad y por eso nosotros hoy tenemos que hacer uniones tenemos que unirnos todos para que efectivamente estas obras de mitigación y estas obras de construcción se puedan llevar a cabo en este momento apenas se están viendo los resultados tenemos retrasos con la plaza de mercado tenemos retrasos con las viviendas con los colegios es decir se está haciendo un esfuerzo grande se está haciendo un seguimiento estricto y ahí estaremos nosotros también para hacer ese acompañamiento pero que el impacto lógico cuando estas obras se realicen pues va a ser fundamental sobre todo en los temas de generación de empleo pero yo también quiero decir algo aquí que es importante para nosotros y ya se habló aquí durante toda la mañana aquí podemos hablar absolutamente de todo hablamos aquí de agricultura hablamos de turismo hablamos de ordenamiento territorial pero para nosotros es fundamental el tema de las vías y aquí si quiero darle un agradecimiento especial al señor presidente de la república por el trabajo que se viene haciendo 1.2 billones de pesos para la variante Bocoba-San Francisco el reinicio que queremos que sea pronto de la ruta 45 que va a integrar el Huila que va a integrar el Tolima con el departamento del Puto Mayo y lo más importante la integración que tenemos con nuestro hermano país del Ecuador que va a ser fundamental y que eso también va a ser a nosotros nos va a generar un aspecto importante en los temas de construcción hay que entender que no es en este momento uno de los principales motores de la economía la parte de la construcción en el departamento del Puto Mayo pero que lo puede llegar a ser por dos cosas primero por la ubicación que nosotros tenemos y es aquí donde quiero aprovechar también este foro para que se me escuche a nivel nacional de que el departamento del Puto Mayo y hablando de ordenamiento territorial sería clave una zona franca en el departamento del Puto Mayo nosotros desde ya estamos hablando de eso para que hacia futuro también se pueda integrar con lo que tiene que ver con la construcción y obviamente con el comercio que nosotros queremos que se dinamice y para terminar si hablamos de construcción hablamos de ordenamiento territorial hoy quiero decirles que el departamento del Puto Mayo tiene un problema gravísimo en lo que tiene que ver con los residuos sólidos urbanos y es desde aquí también donde yo le digo a los empresarios porque este foro además de venir aquí a decir de cómo están las cosas también es a proponer y qué puede haber para el departamento del Puto Mayo en ese sentido en donde nosotros podamos también hablar de economías naranjas hablar del tema del reciclaje y por eso hoy estamos nosotros en una fuerte tarea donde ya tenemos unos recursos inclusive para generar una consultoría que nos permita a nosotros tener ese relleno sanitario regional que también nos permita a nosotros tener ciudades limpias y que nos permita a nosotros también avanzar en otros proyectos doctor muchas gracias señor gobernador empresarios de la construcción ustedes qué esperan doctor Ricardo León en primer lugar qué esperan de un alcalde de un gobernador para efectos de dinamizar mucho más ese sector de la economía que ustedes manejan como grandes propulsores de la infraestructura de vivienda en general qué esperan ustedes que pase en la región centro sur qué decisiones esperan de los alcaldes de los gobernadores para que la construcción se dinamice mucho más la construcción básicamente depende también del desarrollo de la economía de las regiones de modo que cualquier acción que se tome desde los gobiernos hacia el desarrollo de las regiones pues van a generar empleo van a generar que hayan nuevos clientes para la construcción lo que genera también que haya nuevos empleos también en la construcción yo pienso que si algo a algo debe apuntarle cualquier gobierno es a las vías hoy se hablaba desde muy temprano con el tema del turismo y yo creo que las vías son las que son las generadoras del desarrollo y son las jalonadoras del desarrollo son las que van a permitir no sólo acercar el campo a la ciudad que básicamente en un principio eso es lo que se buscaba sino que hoy en día esas vías generen la posibilidad de que la ciudad se acerque al campo eso va a permitir que se desarrolle lo que lo que una tendencia que se ha generado luego de la de la pandemia que es la vivienda campestre en eso todavía no se ha no se ha concientizado los los municipios a fortalecer esa vivienda campestre le tienen miedo al desarrollo de la vivienda campestre yo creo que si algo nos dejó claro la pandemia es que vivir en la urbe encerrados genera muchos problemas psicológicos y hoy en día la gente está buscando ese esa forma de vida pues mucho más cómoda con cerca a la naturaleza esas esas vías terciarias que estábamos hablando por eso es la importancia que que los que los gobiernos departamentales y municipales estén apostándole a a lograr ese desarrollo de esas de esas vías pues nos va a ayudar no sólo no sólo en el tema de la de la vivienda sino en el tema del turismo yo creo que aquí venían hablando de todo la fortaleza que tiene el huila no sólo en el en el área en no sólo con con nuestros recursos naturales sino con con las ventajas que tenemos con el café ser los primeros productores de de café a nivel de país tener haber ganado ya más de 10 veces la tasa de la de la excelencia tenemos mucho que ofrecer pero no tenemos conectividad no hay no hay un plan que a futuro pueda pueda garantizarnos que el huila sea competitivo a nivel de de turismo yo creo que como está sucediendo a nivel de todo el mundo el turismo va a ser el motor de desarrollo de la de la economía de todo de todo el país y nosotros tenemos muchas fortalezas para aprovechar dentro de ese dentro de ese sector entonces yo lo que sí pediría es que que eso que viene desarrollando el departamento a nivel de de turismo obedezca a un gran plan que no lo vea un gran plan de desarrollo o un gran plan de ejecución del del turismo esas esas actividades nos van a generar un desarrollo económico que aquí en favorece pues absolutamente a todos aquí en la economía del departamento gracias doctor ricardo doctor aníbal en la misma pregunta que esperan ustedes de un alcalde de un gobernador para efectos de dinamizar mucho más la construcción bueno el la dinámica de la industria de la construcción depende de distintos factores ya ricardo mencionó el contexto general de la economía pero específicamente en el enfoque de su pregunta frente a las autoridades territoriales es muy importante tener en cuenta que la competencia de los municipios está en el ordenamiento de su territorio y ahí hay un asunto fundamental y es la provisión de suelo para el desarrollo de edificaciones esa provisión de suelo urbano que es la que necesitamos se otorga fundamentalmente a través de los instrumentos de los planes de ordenamiento territorial en el país hoy estamos excesivamente atrasados en la actualización de los planes de ordenamiento en Neiva no lo tenemos aún estamos trabajando en este momento con la administración municipal con miras a la nueva adopción del plan de ordenamiento entonces tenemos un instrumento vigente desde el año 2009 que no no refleja la realidad de la ciudad y que nos está determinando está hablando de Neiva y que nos determina que hacia adelante ya prácticamente no tenemos suelo para la construcción de vivienda de interés social en la ciudad porque el suelo que está hoy incorporado dentro del ordenamiento del territorio es un suelo muy costoso para la vivienda de interés social y mucho menos para la vivienda de interés prioritario esta región centro-sur Edwin lo decía en su intervención tiene un potencial muy grande Ibagué tiene el potencial de vender los tolimenses me corregirán más de 6.000 viviendas año en Neiva y Pitalito estamos hoy en el pico histórico de comercialización de vivienda hoy entre estas dos ciudades del departamento del Huila vamos a llegar a 3.500 viviendas comercializadas este año históricamente el punto más alto lo habíamos tenido en el año 2015 pero con la crisis del sector de hidrocarburos y el contexto de la economía en el año 2015 las cifras se desinflaron y los años 2016 2017 y 2018 presenciaron una disminución significativa en la actividad edificadora del departamento del Huila en el año 2019 iniciamos el repunte en ventas pero luego vino la pandemia y oh milagro a pesar de la pandemia las ventas se incrementaron en el año 2020 fue significativo llegamos en estas dos ciudades a 3.000 viviendas y este año 2021 estamos sobrepasando lo que hicimos el año anterior pero requerimos suelo urbano segundo lugar trámites las administraciones locales especialmente los municipios son usualmente muy demorados en los procesos de trámites y consultas con las oficinas de planeación municipal y eso cuando llamamos a los procesos de curaduría nos generan demoras en los trámites del licenciamiento de los proyectos en tercer lugar la provisión de servicios públicos y de vías de las ciudades para poder integrar a las vallas viales los proyectos tenemos graves problemas en nuestras ciudades sobre todo en provisión de agua potable que las redes lleguen a todas las áreas de la ciudad tenemos graves problemas en alcantarillado sanitario y los sistemas de alcantarillado pluvial de nuestras ciudades están colapsados absolutamente colapsados entonces el desarrollo del sector depende también en buena medida que las administraciones locales trabajen mucho más aceleradamente en el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos eso sería el concepto frente a las gobernaciones y municipios es buscar incentivar el aporte de recursos para subsidio de vivienda si hay algo que impactó de manera significativa el gran avance que ha tenido la vivienda social en Colombia es el programa mi casa ya del gobierno nacional en departamentos como el huila eso ha sido apalancado con recursos del gobierno departamental en un subsidio territorial que nos está permitiendo ejecutar proyectos de vivienda de interés prioritario en muchos municipios de la jurisdicción y no solamente en Neiva y Pitalito ahí entonces hay una actividad muy importante porque si algo dinamiza el empleo en el país es la industria de la construcción y tenemos un efecto multiplicador porque movemos más del 54% del aparato productivo nacional y tenemos 36 sectores industriales que dependen de la dinámica de la construcción pues ese encadenamiento productivo es benéfico para todo el país muchas gracias doctor Aníbal doctor Juan Pablo García el doctor Aníbal menciona un tema muy importante y es el atraso de los planes de ordenamiento territorial la actualización de estos pero además el conflicto que se presenta porque cuando viene el debate de estos POT también viene la discusión de a quiénes beneficia qué intereses hay detrás etcétera en el caso particular del Tolima cómo está ese proceso de los POT locales al igual que en muchas partes del país diferentes municipios también tenemos un atraso en municipios que llevan más de 10 15 años sin actualizar su esquema de ordenamiento o su plan básico de ordenamiento territorial pero el tema de fondo que me parece importante traer a colación y lo mencionaba el señor Aníbal es que para la construcción o para cualquier sector productivo lo que se requiere son reglas claras si hay reglas claras en el territorio hay mayor inversión cuando se quiere desarrollar un proyecto de vivienda o un proyecto extractivo o cualquier tipo de iniciativa usted lo que busca es tener rápido los permisos las licencias o permisos ambientales y no que esas reglas cambien en el momento de la ejecución un ejemplo se inició un proyecto de vivienda el constructor adquirió el terreno hizo las licencias y cuando inició la comunidad pues empieza a generar dificultades porque era un bosque o porque consideran que era un activo natural y esos problemas se hubieran podido solucionar desde el principio si hubiera un ordenamiento territorial claro para poder tener tanto a la ciudadanía como a los empresarios esas reglas definidas para poderlo avanzar eso considero importante que los alcaldes y gobernadores podamos tener esas reglas para poder tenerlo en la ciudad de Ibagué como se ha avanzado trabajamos en equipo con la alcaldía municipal ellos desarrollaron una ventanilla única del constructor para poder agilizar esos tiempos en el tema de licenciamiento no es competencia departamental pero que si buscamos es que todo pase por ese por ese aspecto en el caso ambiental es avanzar en la aclaratoria de áreas protegidas si existen ecosistemas estratégicos lo importante es avanzar en su declaratoria para no tener dificultades como al inicio yo pienso que los instrumentos están dados para eso pero hay un trasfondo que hay no tanto en el sector urbano pero si en el sector rural y es el tema de la propiedad cuando se quiere avanzar en proyectos de vivienda de interés social se quiere avanzar en subsidios lo que uno encuentra es el gran atraso que hay en materia de propiedad entonces no puede llegar el estado ni con el banco agrario ni con la gobernación porque los predios aparecen o baldíos o ejidos o no es clara esa posibilidad de avanzar en la propiedad entonces pienso que el tema de propiedad rural es una una acción que está en el ministerio de agricultura que es importante avanzar allí y sumado a los temas de ordenamiento territorial y considero que más que de pronto la discusión es si están actualizados o no es la discusión sobre el territorio para qué la región centro sur es un cuarto del país tenemos el 25% del territorio nacional y es qué vamos a hacer con eso y toca tomar una decisión o nos dedicamos a una actividad o compartimos otra o qué actividades se pueden realizar porque el recurso es uno solo y toca tomar esas decisiones en el marco de que esas actividades puedan generarlo y dar sostenibilidad entonces esa es como la la reflexión que tenemos como región centro sur y los avances que tenemos que adelantar tanto gobiernos departamentales como municipales gracias doctor Juan Pablo doctor Edwin Chiribi más que como vicepresidente técnico de Camacol se lo pregunto desde su formación profesional veo aquí que usted es economista tiene formación en desarrollo urbano etcétera cómo ve usted al centro sur del país hacia dónde debe enfocarse ese desarrollo estamos hablando de construcción de ciudad pero acá no tenemos áreas metropolitanas grandes ni Bagué ni Neiva lo son y seguramente durará mucho tiempo antes de que lo sean entonces hacia dónde debe enfocarse ese ordenamiento territorial sostenible qué es lo que debe esperar la gente que se haga que se construya que se desarrolle en esta región centro sur doctor Edwin gracias Melquisedec por la pregunta yo antes de ir precisamente al punto que usted menciona tal vez haría un eco sobre lo que mencionaron los anteriores panelistas que me parecía muy interesante y es para completar todos estos buenos propósitos digamos de inversión de trámites lo mencionaba el doctor Aníbal de todo el tema de ordenamiento reglas claras en la raíz de todos esos elementos hay un punto fundamental que ayudaría muchísimo para el desarrollo en general regional y es la correcta información del territorio cuando se tiene muy bien estudiado el territorio cuando se tiene correcta información el ejercicio de planificación de construcción de visión de identificación de potencialidades regionales se hace mucho más objetivo simple transparente y ayuda muchísimo a la creación de condiciones para el desarrollo de los negocios y en general para el desarrollo regional cuando para la segunda pregunta que usted me mencionaba yo creo que cada región tiene finalmente una vocación que definitivamente hay que explotarla y hay que verla desde el punto de vista no necesariamente de lo que la región digamos quisiera desarrollar sino también las ventajas de tipo competitivo y comparativo que les generan lo más interesante de este conjunto de regiones que estamos analizando hoy de centro sur es que tienen una composición idónea para el desarrollo sostenible tienen recursos naturales abundantes cosa que no ocurre no solamente comparándolo a nivel del país sino con muchas otras regiones del mundo tienen capacidades y potenciales en varios sectores sector primario de la economía sector agrícola fuertemente eso hay que definitivamente desarrollarlo el segundo componente sector secundario de la economía una industria manufacturera y un sector de la construcción pujante eso definitivamente ayuda a la atracción de la inversión por supuesto pero a la generación de valor agregado de los encadenamientos y por qué no desde ya y lo han mencionado ustedes migrar con una visión clara sobre el sector terciario de la economía la prestación de servicios especializados servicios turísticos y todo lo que el componente de servicios genera sobre las economías regionales yo creería que en principio y digamos sin analizar el detalle de cada una de las regiones pero entendiendo que todas tienen esos parámetros fundamentales valdría la pena hacer un ejercicio en el que se identifiquen cómo potenciar y dinamizar mucho más y ganar productividad en el sector primario de la economía sin olvidarnos los sectores secundarios y terciarios secundarios industria y muy fuerte construcción y en el tercero todo el canal de servicios y el canal comercial que con seguridad todas las ciudades y regiones que estamos hablando hoy pueden aportar ahí yo creo que hay un gran ejercicio importante y tal vez cerraría mi intervención diciendo el desarrollo si bien hay vocación a nivel regional y a nivel de ciudad hay que pensar en planes estratégicos macro regionales eso permite hoy en día las ciudades en el mundo no compiten o los países no compiten realmente entre países compiten entre ciudades o entre ciudades región y la lógica colaborativa entre las regiones la posibilidad de potenciar o crear clústeres de desarrollo económico entre las regiones son un gran aporte que se puede dar incluso para la productividad y el desarrollo del país entonces yo creo que con la identificación de esas condiciones idóneas ventajas competitivas y comparativas de cada región toda la región centro-sur del país puede ser sin duda en la próxima década uno de los motores de desarrollo económico de Colombia y de avance social y de progreso regional Muchas gracias doctor Edwin para cerrar ya el ciclo aquí el foro aquí se ha hablado de agricultura se habló de turismo estamos hablando de ordenamiento territorial sostenible y creo que el consenso en general y como lo dice el doctor Edwin es que hay unas potencialidades hay unos focos de desarrollo que la región centro-sur puede adelantar sin llegar a la necesidad de gran infraestructura en general la población no espera aquí que haya grandes obras por ejemplo en el sector turismo que tengamos la presencia de grandes cadenas hoteleras porque eso también tiene el debate y el impacto de lo ambientalmente sostenible además el turismo que se plantea acá es un turismo más desde el punto de vista de la naturaleza y la explotación de recursos arqueológicos pero mucho más de la naturaleza de nuestros ríos de nuestras selvas de nuestras montañas etcétera y en esa medida también hemos dicho y han dicho ustedes mejor pues hay unos retos enormes en materia de diseñar de planificar ese inmediato mediano y largo futuro a través de lo que sea sostenible para nuestra región una la pregunta final entonces para todos dos minutos por favor máximo comienzo con el doctor Méndez de la Universidad del Tolima entonces qué debe hacer la región y hacia dónde debe apuntar en concreto cuál es el foco que cada uno considera que debe tener su respectiva región en materia de ese desarrollo y de ese ordenamiento territorial que sea sostenible cuando hablamos de sostenible pues estamos refiriéndonos al medio ambiente a la misma sociedad en general a que lo que tenemos no sólo se sostenga se mantenga sino que también tenga una permanencia a largo plazo doctor Méndez bueno mire yo creo que hay que como lo mencioné al principio hay que hablar de la región la región centro sur como única porque estamos siempre separados Tolima, Huila Caquetá, Putumayo yo creo que es el momento de hablar de región yo recuerdo aquí en el año 2009 cuando comenzamos a hablar de los proyectos de regalías hicimos reuniones en la región centro sur y nos íbamos poniendo de acuerdo con los gobernadores en diferentes proyectos Juan Pablo nos acompañó en esos momentos y había unos intereses clave de desarrollo de la región entonces hay que plantearnos toda la información que existe y ya lo han venido diciendo aquí en ese momento es hay mucha información tenemos mucha información del punto de vista de la biodiversidad de las vocaciones productivas también de información de las cuencas que hacemos nosotros en el departamento del Tolima estamos haciendo el estudio regional del agua y hay mucha información pero dispersa entonces el momento de cogerte esta información unificarla y hablar de región y trabajar en lo que ya han planteado desde el comienzo en los temas productivos las vocaciones productivas en cafés especiales por ejemplo todos tenemos cafés especiales pero hay que comenzar a ver las vocaciones de cada uno cuáles son las diferencias significativas de cada uno y trabajar en región si nos mostramos como región salimos adelante exactamente lo mismo que pasa en turismo por eso mencionaba en un momento dado un proyecto que presentamos al sistema de regalías pero no pasó fue el corredor turístico Onda San Agustín y si uno revisa cuando seguimos revisando toda esa información pasan cosas tan maravillosas que a veces no las conocemos ni los que llevamos toda una vida conviviendo en este territorio pero no las conocemos entonces esa información en la que tenemos que nosotros sentarnos como región yo invitaría a los gobernadores un momento en una cumbre de estas miremos esas fortalezas regionales que tenemos porque ahí sí podemos establecer un buen desarrollo y vuelvo a insisto en el tema de la construcción es fundamental yo creo que aquí hablar de biodiversidad esa mañana plantearon cosas impresionantes de la biodiversidad del territorio y la información la tenemos tenemos denominaciones de origen en ese momento hace años cuando trabajamos de regalías íbamos a crear el centro de biodiversidad en Florencia que ya hay mucha información allí ya hay muchos trabajos que unifican el territorio y tenemos grandes aportes por eso también nosotros del departamento del Tolima construimos el primer parque interactivo que se llama innovamente que lo inauguraremos el 27 de septiembre porque consideramos de ese tema de la apropiación social y conocimiento es fundamental en el desarrollo de un territorio porque si no hacemos una cultura científica no hablar de cultura científica creer que Patarrollo es el único que puede investigarse en este país sino que todos los ciudadanos somos capaces de hacer esa apropiación y a partir de ahí desarrollamos territorio en el marco de una biodiversidad clara como es ahorita ustedes mismos lo han planteado aquí hay cosas tan interesantes como lo de la astronomía que es oportunidad de hacerlo y eso es un ejemplo de todo lo que tenemos en la región entonces la invitación a que nos unamos como territorio como región para poder ver las fortalezas y en las universidades en la institución de educación superior hay mucha información que está ahí utilicémosla doctor Juan Pablo yo quiero ser un poco más concreto desde lo institucional y es que para el mensaje para los gobernantes para los municipios es la capacidad de concertar y decidir y eso tiene un gran componente de sacrificio y lo voy a poner en un ejemplo que de pronto el ejemplo ya traerá como consecuencia entender mi mensaje hace una semana yo fui designado como alcalde ad hoc del municipio de Planadas Tolima para la adopción del esquema de ordenamiento territorial del municipio porque el alcalde planteó un impedimento y el ministerio del interior me delegó para eso ¿qué aspecto fundamental quiero resaltar Planadas es del municipios o el municipio con mayor producción de café en el departamento del Tolima también es un municipio donde nació en la guerrilla de las FARC en Marquetalia y está en un proceso de avance significativo en materia social en materia ambiental en materia de turismo cafetero frente a eso ¿qué decisión tuvo que tomar el municipio? y es que en el centro en el centro urbano del municipio de Planadas consolidaron un tema de cafés de tema regional y la decisión que se tomó fue sacar todos los bares y cantinas de la plaza de la plaza entonces en el municipio tomar esa decisión es una decisión muy fuerte pero si se quiere lograr un desarrollo hay que tomar esos sacrificios eso yo quiero poner a colación de que si queremos lograr un desarrollo tenemos que concertar pero también tenemos que decidir y sacrificar ciertas cosas no podemos tener todo en las mismas condiciones territoriales es importante tenerlo y por eso a los alcaldes siempre les di el mensaje del plan de desarrollo siempre se preocuparon por el tema del plan de formularlo pero dejan de lado los otros instrumentos que es el POT para saber bueno cómo está organizado mi municipio muchas veces los recursos se pierden porque no está organizado y para hacer un plan de vivienda y no tienen suelo requieren una petar no tienen dónde hacerlo o si tienen dónde hacerlo está en conflicto porque el POT no les permite frente a eso y los otros instrumentos el plan de saneamiento de manejo de vertimientos porque eso tiene un impacto ambiental y siempre van a ver las quejas y el plan de gestión de residuos sólidos entonces esos cuatro planes tienen que ir en armonía hacia dónde quiere ir el municipio principalmente eso es como el mensaje que yo quiero plantear los instrumentos están pero si toca concertar pero sobre todo decidir y finalmente a veces sacrificar en algunos momentos o más bien ceder para que el desarrollo del municipio se dé y en este caso también departamental señor gobernador del Putumayo más allá obviamente la pregunta es más allá de su plan de desarrollo de cuatro años el largo plazo del Putumayo cómo lo ve usted en esta materia que estamos discutiendo hoy bueno aquí hay dos dos temas fundamentales primero el tema de las vocaciones yo estoy convencido de que para la vocación que tiene el departamento del Putumayo específicamente como región amazónica donde el ecoturismo y el ecnoturismo son fundamentales no necesitamos las grandes construcciones inclusive el turismo rural que para nosotros es clave pero yo sí más allá de eso porque se está trabajando en el departamento del Putumayo temas muy importantes en ese sentido fin del mundo el ojo de dios muchos temas que son visitados hoy por grandes personalidades y gente también que los visitan hoy pero yo sí quiero decir algo claro y que a mí me parece muy concreto nosotros necesitamos reactivar la economía si bien el turismo es fundamental para mí el tema de la construcción también debe ser fundamental en mi departamento yo tuve la oportunidad de ser alcalde de un municipio como Puerto Caicedo donde construimos 304 viviendas de interés social ¿cómo se hizo? primero porque es importante decirles lo que pasó el 10 de agosto ley 2140 doctor Didier del 10 de agosto que yo felicito que el congreso haya aprobado esta ley ¿por qué? nos permite a nosotros en una precariedad de titularidad de suelos de predios en el departamento del puto mayo de que hoy con solamente un acto administrativo de un alcalde donde decreta la sana posesión poder nosotros construir poder nosotros también llevar infraestructura hacia esas zonas rurales estoy hablando de escuelas estoy hablando de viviendas estoy hablando de escenarios deportivos que también incentivan la construcción y de otro lado en su momento por una sola vez la ley permitió que los esquemas de ordenamiento territorial o los planes básicos de ordenamiento territorial por una sola vez fueran modificados y eso permitió cuando existió el programa de la vivienda gratuita de que nosotros en un solo mes a través de los consejos municipales pudiésemos actualizarlos y también cambiar ese uso de suelo para que esos programas de vivienda efectivamente se pudieran llevar a cabo hoy no tenemos suelos para ese tipo de proyectos y quizás funciona mi casa ya en algunos departamentos pero si tenemos digamos esa dificultad en el Putumayo y me gustaría doctor Didier que eso también se analizara para poder habilitar suelo porque de aquí a que se actualicen estos esquemas de ordenamiento territorial pues se le va a acabar el gobierno al presidente se nos acaban a nosotros el gobierno y en el caso mío que de 20 meses solo he podido estar 10 entonces siempre se nos dificulta yo quiero agradecerles a todos ustedes y terminar pidiéndole a Dios y a la Virgen María por la recuperación de la esposa de nuestro gobernador anfitrión y por la esposa de nuestro gobernador del Torima que Dios y la Virgencita María las cubren con su sagrado manto y se puedan recuperar prontamente muchas gracias muchas gracias señor gobernador nuestros amigos constructores doctor Aníbal doctor Ricardo más allá del interés por supuesto legítimo particular que ustedes tienen en su sector ¿cuáles creen ustedes que deben ser los focos de ese desarrollo territorial de esta región centro sur doctor Aníbal yo enfatizaría en dos cosas macro uno y como el contexto de este panel es el ordenamiento territorial uno la ocupación productiva del territorio la ocupación productiva del territorio con todo lo que eso implica en términos de promoción de la actividad económica en términos de seguridad está demostrado que la ocupación productiva del territorio genera beneficios importantes en materia de seguridad dos la integración del mercado del centro sur de Colombia tanto al interior de la región como en su conexión con los mercados nacionales e internacionales y es que nosotros tenemos dentro de la agenda regional unas vías muy importantes por ejecutar todavía que nos comunican al Caquetá con el Huila y el resto del país al Putumayo con el Huila y el resto del país el mejor sistema vial que tenemos en las regiones es el del Tolima pero aún en estas circunstancias el Tolima debe avanzar en algunos campos si bien nos lleva a una distancia muy grande entonces el desarrollo de la infraestructura vial que permita integrar los mercados al interior y que nos permita integrarnos en el contexto nacional con Buenaventura a través de distintas alternativas para poder llegar con mayor facilidad a los puertos de la costa esos son elementos fundamentales que desde el punto de vista no sólo del ordenamiento del territorio sino también de la gestión de la dirigencia regional debe potenciarse con el propósito de dinamizar el desarrollo de la región y por supuesto la economía de la misma Doctor Ricardo ¿cuál es su perspectiva frente a esa materia de un ordenamiento territorial sostenible para esta región centro sur más allá del interés propio de su sector? Yo siempre que hablo de sostenibilidad discuto porque la sostenibilidad la han tratado de orientar hacia la parte ambiental y la sostenibilidad no debe ser solamente pensando en el área ambiental debe pensarse también en la economía debe pensarse también en la parte administrativa una región va a ser sostenible cuando todas esas áreas incluyendo la seguridad que la hemos dejado por la parte que hoy en día está tan complicada logran establecerse en un punto donde garantice que va a haber la continuidad entonces es importante que cualquier plan estratégico que que se forme para el desarrollo de las regiones obedezcan a una sostenibilidad integral por eso yo sigo insistiendo en la importancia de ir pensando en el desarrollo de las regiones y en este caso del departamento cuál va a ser el futuro del departamento nosotros hoy dependemos hoy en día dependemos en gran parte del petróleo la zona norte depende mucho de los servicios de los servicios de gobierno prácticamente la zona sur es una zona muy favorecida porque pues tiene todas las bondades de la agricultura y en general Luila como tal pues posee unos grandes unos grandes recursos naturales que deben ser aprovechados y en el buen sentido estoy hablando del turismo el turismo es el petróleo del futuro vuelvo y repito es la oportunidad de y estamos a tiempo de programar ese desarrollo de nuestro departamento hacia hacia ese futuro que nos que nos espera nosotros tenemos somos reconocidos ya a nivel mundial por nuestros por nuestros sitios como de la Tacoa por San Agustín por Irnos por la Cuella de los Huachos y otra otra cantidad de de sitios turísticos que tenemos del cual debe haber un inventario ya el departamento la Secretaría de Cultura debería tener un inventario de todos estos sitios importantes de Huila y comenzar a promocionarlos debe haber eso debe hacer parte de ese gran plan estratégico que digo yo que debe haber para que en un corto plazo 10 o 20 años máximo el departamento sea fuerte en el tema del turismo que seamos el eje cafetero del futuro y que podamos aprovechar todo eso que tenemos de recursos naturales muchas gracias doctor Ricardo y para cerrar doctor Edwin Chiribi vicepresidente técnico de camacol aprovechando aquí la presencia de la institucionalidad del centro sur gobernadores alcaldes y demás funcionarios cuál es el mensaje concreto del gremio de camacol nacional para efectos de un de asumir de manera correcta de manera adecuada esa construcción de ciudad y especialmente el ordenamiento territorial sostenible que hemos estado discutiendo esta tarde doctor Edwin por favor bueno me quise muchas gracias de nuevo por la pregunta ha hecho usted una muy interesante moderación y creo que se han puesto demasiados elementos valiosos en esta discusión tal vez cerraría mencionando lo siguiente el mensaje concreto realmente del gremio es el sector de la construcción y toda su cadena de valores el mejor aliado del desarrollo regional y eso creo que es fundamental tenerlo en cuenta la participación en la generación de puestos de trabajo directos e indirectos el aporte a la economía pero sobre todo de algo que es muy importante es que cada metro cuadrado o cada vivienda que se construye en el país es un activo de largo plazo de los territorios es un activo en muchos elementos obviamente para el desarrollo urbanístico en sí mismo pero también para la sostenibilidad fiscal de los municipios y en general digamos para el país como elemento para las regiones como elementos de atracción de inversión quiero cerrar mencionando que hay tres elementos o dos elementos que uno podría recoger de esta interesante discusión hacer competitiva una región o una macro región como la que estamos analizando hoy en día requiere de dos condiciones necesarias que son muy importantes hoy en día la región es lo que les permite ser más competitivas y por supuesto garantizar su desarrollo sostenible son dos elementos por un lado la inversión y hemos hablado mucho en este panel de la inversión y eso creo que es fundamental no perderlo de vista mantenernos en una lógica en que la región sea un gran generador y por supuesto atraiga inversión de diferentes fuentes pero lo segundo y que creo que no lo hemos mencionado y que es bien importante es el talento el desarrollo de habilidades en muchos segmentos sociales y por supuesto capas de la población es fundamental hoy en día las regiones en el mundo compiten por inversión y por tener el mejor talento posible con esos dos elementos uno logra garantizar un desarrollo sostenible y que con esos dos puntos de partida quisiera mencionar tres que tienen que ver precisamente cómo logramos atraer talento y cómo logramos atraer inversión ya los han mencionado pero creo que los puedo resumir de la siguiente forma infraestructura y conectividad el mejor talento y la mejor inversión llega a donde hay mejor infraestructura y donde la conectividad precisamente en este escenario pospandemia pero también seguramente seguirá siendo para los próximos años la conectividad juegue a favor lo segundo una robusta oferta social del estado el mejor talento y la mejor inversión llega a donde la oferta social en materia educativa en materia de salud y en todos los frentes de la oferta social del estado es robusta y creemos que ahí seguro hay mucho por hacer a nivel subnacional y lo tercero reglas claras y seguridad jurídica la inversión llega a donde las reglas tiene visión de largo plazo donde la seguridad jurídica es un pilar de su desarrollo y en eso creo que también digamos es importante tenerlo en nuestro mapa con todo esto que les he mencionado los dos grandes propósitos y los tres grandes instrumentos hay un factor común y que precisamente quisiera cerrar mencionándolo con el objetivo de este foro tienen las regiones del país tienen los alcaldes y los señores gobernadores el mejor instrumento para hacerlo el ordenamiento territorial con el ordenamiento territorial garantizamos la mejor infraestructura el mejor talento la mejor oferta social del estado y todo lo que he venido mencionándoles entonces creo que con eso podría resumir lo que usted me preguntaba me dijo y muchas gracias de nuevo muchas gracias al doctor Edwin Chiribi a todos los demás panelistas muy amables por acompañarnos esta tarde queda a mi juicio la sensación de que tenemos muchísimo tenemos muchísimo por aprovechar tenemos un enorme potencial y tenemos sobre todo muchísimo por hacer en esta región centro sur para un desarrollo social sostenible escúseme para un desarrollo territorial sostenible para una construcción de ciudad para convertir a esta región en un enorme generador de turismo de agricultura y creo que esa sensación pues debe convertirse también en un reto de quienes tienen a cargo desde el sector público el sector privado y organizaciones como la Federación Nacional de Departamentos esa tarea inaplazable para que efectivamente saquemos lo mejor de una región que ha sido bendecida por la naturaleza y que solamente espera que la aprovechemos de la mejor manera doctor Didier muchas gracias por la invitación a ustedes señores panelistas y a los asistentes muy amables y una buena tarde para todos muy bien a nuestro moderador y panelista los invitamos a ponerse de pie en la terima principal para la foto y cerrar nuestro tercer panel agradecemos al señor ministro al viceministro gobernadores gremios secretarios departamentales empresarios miembros de la academia demás panelistas invitados especiales medios de comunicación y el público presencial y virtual que nos acompañaron en nuestro cuarto foro intersectorial región centro sur nuestra siguiente parada será el próximo 22 de septiembre en nuestro quinto foro intersectorial región llanos gracias a la región centro sur gracias al departamento del huila feliz tarde para todos el próximo 22 de septiembre y el próximo 22 de septiembre y el próximo 22 de septiembre Gracias por ver el video.